En un mundo donde la ciencia no da una explicación, o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cruzar la frontera del misterio, si quieren viajar hacia lo desconocido, tomen buen asiento. Estén preparados, porque despegamos hacia Otros Mundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Ahí estará Sergio Ruiz, pero también José Manuel García Bautista, Arturo Oms, Claudia Madrid, Alex Ribeiro, Jesús García y también un servidor. Después, historias reconditas, mi querida María de Barreiro nos habla de la Casa del Cónsul de Cartagena. Después, el mundo, enigmas y misterios. Sube la nave Vicente Sansano porque hablamos de la sangre de los dioses. El mundo del más allá, hoy muy especial, sí amigos. Respuestas del más allá, un trabajo que nos va a hablar su autor Daniel Barrios, pero lo dejamos ahí. Y Agenda. Ahí presentaremos cine con Miguel Ángel Plana. Libros, eventos, expresiones con un servidor, palabras con nuestro querido Harry Marcus y buzón del oyente. Solamente queda seguir mirando a nuestro visor porque seguimos viajando, claro que sí, hacia otros mundos. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de otros mundos. Bueno, ya que estamos en noticias, antes de comenzar con nuestra ronda informativa del misterio y de la ciencia, os digo algo, solamente una pista. La semana que viene, el viernes que viene, va a estar uno de los grandes también en otros mundos. Pero vamos a conocer la actualidad. Sergio Ruiz, amigo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, yo realmente ansioso y seguramente también los oyentes cuando diga esto solamente, bioterrorismo. Cuéntanos. Bioterrorismo. Estamos viviendo unos momentos convulsos, ¿verdad? Para con respecto del coronavirus, cómo se extiende, aún en niveles impresionantes. Pero antes de, por encima, hablar en un momentito del coronavirus, déjame explicar a todos y cada uno de nuestros queridos radio oyentes sobre esa jihad climática, sobre ese biológico, ¿no? Terrorismo biológico o incluso climatológico, el que se está dando a lugar en todo el mundo y no se está haciendo caso. Podemos, perdón, encontrar esta información a un nivel desorbitante en el país de, país continente, de Australia, la cual ha sufrido de una manera devastadora todos los incendios, ¿verdad? Pues han sido detenidos más de 200 personas y tienen su punto de unión en la jihad climática, en la cual ya se dijo en el 2017 que quizás esos incendios en Galicia pudieran haber sido producidos por esa jihad climática. Nos encontramos ante un nuevo tipo de terrorismo y esto deberíamos de empezar a preocuparnos de ello y sobre todo las autoridades. Lo acaba de decir Sergio, hay que llevar mucho cuidado. Está el planeta, lo vengo diciendo hace tiempo, está el planeta muy convulsionado y no solamente en lo referente a su parte natural, sino que también aquí dentro se mueven los hilos de una forma que realmente llama mucho, mucho la atención. Y así lo ha contado nuestro querido tripulante Sergio Ruiz. ¿Alguna cosita más, Sergio? Sí, decir y hablar en un momento de ese momento tan crítico que estamos con el coronavirus, cuidado con la información y la desinformación que afortunadamente y desgraciadamente a la vez vivimos en la red de redes, en la World Wide Web, para poder intentar conseguir la mejor noticia y no desinformar. Cuidado con el tema coronavirus que en estos días vamos a estar pendiente de ello. Muy bien, así lo haremos y a diarte las gracias por esta noticia que se puede tornar en dramática. Bueno, ojalá que no avance, Sergio. Ojalá que no avance, eso esperamos. Muchísimas gracias a todo el programa. Un abrazo, buenas noches. Un abrazo. Sergio Ruiz, de Universo por descubrir. Y ahora tenemos, claro, ese mundo del más allá. Y para hablar del mundo del más allá o esas noticias paranormales, tenemos a nuestro tripulante, José Manuel García Bautista. Buenas noches. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Fíjate, terror en la casa de los niños. Sí, además en primera persona. Nunca mejor dicho, porque lo que te quiero contar es una experiencia personal. Fíjate. Es un lugar que se encuentra aquí en Sevilla, en las afueras de la ciudad, en el barrio de Valladolidza. Y fíjate que, aunque he ido muchas veces a ese mismo punto, porque tiene fama de estar encantado y demás, pues la verdad es que los resultados no habían sido buenos. Hasta, no hace demasiado tiempo, hasta hace un par de semanas, en los que tengo la oportunidad de ir, planteamos una sesión de psicofonía, iba con más gente, y hay un momento en el que, lógicamente, con las grabadoras ya prestas a funcionar, y de hecho ya grabando, comenzamos esa rueda de preguntas, lógica también en lo que es, todo lo que es las técnicas de transcomunicación instrumental, y hay un momento en el que simplemente se pregunta aquello de, ¿sois los niños que habitan en este sitio? Porque aquello tiene una fama de haber sido un antiguo lugar de acogida y demás. Y resuena una voz, una voz tremendamente impactante desde fuera del recinto donde nosotros nos encontrábamos, de un niño, que simplemente grita, ¡no! Claro, nos miramos todos como diciendo, esto no hace falta el equipo de grabación para escuchar como nos han respondido, pero ya lo primero que piensas es que puede haber gente fuera y que te pueden estar un poco, entre comillas, saboteando la sesión de psicofonía, ¿verdad? Lo siguiente es simplemente, ¿qué queréis que hagamos? Vuelva a resonar la voz, que os vayáis. En ese momento yo salgo fuera, porque eran voces muy evidentes, como si hubiera un grupo de niños fuera contestando, pero claro, imagínate, esto a las doce y media de la noche, que es complicado que en un lugar tan apartado haya niños, obviamente. Allí no había nadie, no había nadie, aquello es una casa en medio de un olidar, y evidentemente en el olidar no había nadie, ni te puedes esconder, porque un tronco de un olivo tampoco es un sitio para ponerte de canto y esconderte. Bueno, vuelvo a entrar dentro, seguimos con la sesión, y simplemente hay otra persona que pregunta aquello de, ¿queréis que nos vayamos? Y vuelva a resonar esa misma voz infantil que dice, sí, bueno, había otro grupo en otras zonas, por eso son dos zonas de edificios, y en esas zonas de edificios pues tienen la oportunidad de ver a un niño, un niño que se camufla entre, un poco entre la poca vegetación que hay allí, y por allí un incendio este año asoló y arrasó prácticamente todo lo que es la vegetación que había, por tanto está esquilmado, y había un niño que pueden verle, un chalequito de rayas, un pantalón vaquero, pelado prácticamente a la taza, y directamente se escondía, se escondía entre los sitios, pero ya no solo eso, también haciendo pruebas de psicofonía, hay una señora que en este caso le mueven, le cogen del pelo, evidentemente no le coge nadie, nadie que podamos ver, y le zarandea por el pelo, de esa forma, bueno, pues de esa forma nos encontramos que esta casa de los niños, pues se acaba convirtiendo en un lugar donde particularmente, en primera persona esta vez compañero, he tenido la oportunidad indiscutible, incuestionable de haber vivido ese más allá del que hablamos precisamente en esta misma sección. Interesante como siempre, porque mira, la semana pasada teníamos a Frank Contreras, y también le preguntaba, mira, hablamos de muchas investigaciones que se han realizado, pero no de vivencias o experiencias en primera persona, en este caso, tú sí lo estás contando, y es algo que creo que también el propio oyente necesita conocer, la opinión y también de esas vivencias, es como te decía, que vivimos cada uno de nosotros, ¿no? Por supuesto, y te digo más, a mí me dejó bastante impresionado, yo no soy precisamente nuevo en esta paza, sino que ya llevamos nuestras horas de investigación, pero me dejó impresionado, nunca había vivido algo así de evidente, de palpable, de gráfico, y con tantas personas que habíamos en esa investigación, de testigo, y lo vivimos, con lo cual, en primera persona, de primera mano, porque esos mundos, esos otros mundos, en verdad existen. Sin duda, ese terror, ese impacto vivido, por José Manuel García Bautista, en esa casa de los niños, un fuerte abrazo, mi amigo. Un abrazo, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos con la ronda informativa. Antes, al principio, le decía a Sergio Ruiz, que cuidado con lo que está sucediendo, pues, si decíamos que era una noticia, que podría tornarse en dramática, imagínense, lo que ahora nos va a contar, nuestro compañero. Arturo Homs, buenas noches. Buenas noches, Javier. Aquí pasando, frío en la torra, y la verdad es que, oyendo al compañero anterior, me he quedado de lado, porque cuando uno escucha estas noticias, y siente que de verdad, esos otros mundos, de los cuales hablamos en muchas ocasiones, que están ahí, y los vive uno en primera persona, y más una experiencia así, tiene que ser, vamos, aterrorizador. Es increíble. Sin duda, impactante, como decía. Bueno, 100 segundos, amigos, 100 segundos, para el fin del mundo, cuéntanos. 100 segundos, para el fin del mundo, Javier, sí, mira, hay un reloj, el Don's Day Clock, que se llama, que se fundó en 1947, por científicos atómicos de Chicago, y además, estos científicos, participaron en el proyecto Manhattan, seguro que si digo proyecto Manhattan, a muchos de tus oyentes, les va a sonar, pero si digo la bomba atómica, aún les va a sonar más. Bien, como se inventó la bomba atómica, ¿qué hicieron estos científicos? Pues bueno, ellos calibraron la posibilidad de que hubiera un ocaso, es decir, que la civilización, tal y como la conocemos, finalizara, mediante, pues la explosión, o quizá una guerra nuclear entre países. Entonces, ¿qué hicieron? Pues quedaron un reloj, el Don't Day Clock, o el día del reloj del final, del juicio final, o del final del mundo, que tenía unas manecillas que adelantaban o atrasaban a la hora mágica, es decir, a las 12 de la noche, en la cual, presumiblemente, pues ese fin del mundo llegaría. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo durante estos años? Y recordemos que se creó en 1947, por lo tanto, en diciembre del año que viene, era 75 años que se creó este reloj, el día del juicio final. Por ejemplo, Javier, en 1947, las manecillas del reloj estaban a 7 minutos de las 12 de la noche, de las 0 horas y 0 minutos, es decir, bastante alejados. ¿Por qué las 12 de la noche? Pues porque representan esas 12 horas en la historia de la humanidad, y realmente, la incisión del ser humano en esas 12 horas, pues son los últimos 10 minutos, no son nada más, o sea, para que nos demos cuenta un poco de la, pequeñez que somos dentro de esta gran magnitud de escala que es el tiempo. Pues en 1947 se quedaron a 7 minutos, y la verdad es que las manecillas fueron subiendo, bajando en ocasiones. En 1953 se quedaron a 2 minutos, cuando Estados Unidos hizo el primer artefacto termoruclear, que además, pues bueno, luego pues volvió a subir, se alejó, ya pasó de 2 a 7 minutos, etcétera, etcétera. En 2017, se volvieron a acertar esas manecillas, a 2 minutos y medio, que a las 12 de la noche con esas amenazas de Trump a Corea del Norte, y en 2018, también relativas a estas amenazas de Trump, y esos rifirrajes entre Corea y Estados Unidos de América, se volvieron a quedar a 2 minutos. Pero es que en 2020 han batido todos los récords, porque se han quedado a 100 segundos, es decir, a 1 minuto y 40 segundos de las 12 de la noche, de ese holocausto, de ese ocaso, de esa inversión de la humanidad tal, y como la conocemos, en una oscuridad total. ¿Qué han dicho algunas cosas? Para algunas personas, pues Jerry Brown, por ejemplo, que es uno de los directores ejecutivos de este reloj del juicio final, ha dicho que las rivalidades, la hostilidad, los superpoderes nucleares de esta civilización, aumentan en gran manera la posibilidad de un ocaso nuclear. O sea que, Javier, ese ocaso nuclear, esa temida guerra nuclear, que algunos podríamos pensar que se había alejado del tiempo, está mucho más presente que nunca. Exagerado, no exagerado. ¿Cuántos son 100 segundos en ese tiempo relativo de esas 12 horas de este reloj? Pues no lo sé, la verdad, que no sé cuánto pueden ser 100 segundos, cuánto nos pueden quedar a esta civilización tal y como la conocemos. Lo que sí es cierto, Javier, es que la situación del planeta no es buena, y que el ambiente está muy caldeado. Tenemos que recordar que hay actores como Estados Unidos de América, Irán, Corea, el cambio climático, la contaminación. ¿Hacia dónde va la humanidad? Pues no lo sé, es una gran incógnita. incógnita. Lo que sí que podemos decir es que si nos quedan 100 segundos, disfrutemos al máximo. Lo acabas de decir, no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? pero claro, la pregunta que ya se están haciendo muchos, entre ellos yo, es si ya quedan 100 segundos y cada vez vamos reduciendo más ese tiempo, ¿qué nos queda? Y valga la redundancia hablando de tiempo, ¿qué nos queda de tiempo para reducir todavía mucho más? Pues ahí está, ahí está la cuestión, Javier, ¿en qué escala de esas 12 horas estamos? Claro. ¿Cuánto tiempo significan esos segundos? Esa es la incógnita a despejar, o a lo mejor con un poco de suerte, si todo se calma, el año que viene, 2021, vemos con suerte que esas manecillas, en lugar de estar a 100 segundos, vuelven a estar a 180 o 200 segundos incluso, esperemos que la humanidad recobre el sentido común. Se conciencia realmente de todo el mundo, y vayamos dando pasos hacia adelante, y que estos segundos que habla Artur Oms, para el fin del mundo, se vayan cada vez haciendo más y más grandes esos números, y ojalá un día lo veamos como, no sé si a horas o días, ¿no? En fin, Artur, un abrazo grande. Un abrazo para ti, Javier, muchas gracias por dejarme una vez más, participar en tu programa, y felicitarte por tu labor de divulgación, de todas estas noticias, que nos salen en los medios convencionales. Muchísimas gracias a ti, y a todos, porque gracias a vosotros, esto es posible, esta sección de otros mundos, de estas noticias de otros mundos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Buscamos más actualidad, Claudia Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Esto, lo que tenemos hoy, me suena, creo que a todos, a, ¿se acuerdan de la película Soldado Universal? en el que ya la tecnología, los soldados eran, de alguna forma, si no al completo, al 100%, no eran artificiales, pero casi, pues si imagínense que esto va más allá, porque nos va a contar, Claudia, que el ejército incorporará inteligencia artificial y nanorobots en los próximos años. Cuéntanos. Pues sí, Javier, y es que, si bien en las películas hemos visto muchas cosas que finalmente se han cumplido en la vida real, bueno, esta vez le toca el turno al ejército y es que el ejército es otro de los sectores que no solo ahora, sino que siempre han estado a la vanguardia de lo tecnológico para poder defenderse ante posibles ataques, unos ataques que también suelen actualizar sus tecnologías, como los ciberataques virtuales a organismos oficiales, o los atentados con drones a la población, por lo que, lógicamente, las fuerzas de seguridad han de tomar cartas en el asunto y ponerse al día. Por ello, el general de brigada Raimundo Rodríguez Roca, del mando de operaciones especiales del ejército de tierra, en recientes declaraciones a la prensa manifestaba la intención del ejército de utilizar tecnologías de última generación para cumplir sus misiones. Tecnologías como los drones, por cierto, algunos de ellos de tan solo 10 centímetros, que les proporcionen imágenes aéreas desde una mayor perspectiva, o robots terrestres que se desplacen por el interior de edificios y túneles, aportándoles más información a distancia y con garantías de seguridad para las vidas de los soldados, así como el uso de prendas inteligentes que les permitan la medición de sus constantes físicas y, bueno, ya hemos hablado también aquí en este programa en alguna ocasión de este tipo de prendas que ya llevan desde hace algún tiempo las universidades estudiando su utilización. Aunque, sin duda, lo que reconoce este general que será muy importante en el ámbito de la defensa será, pues como has comentado en este titular, la robótica y la nanorobótica con la inteligencia artificial para desarticular más rápidamente las redes del terrorismo internacional. Una razón espeso para actualizarse y para prepararse para Horizonte 2035, que es como han denominado a una situación con un plazo ya fijado para el año 2035 y que algunos expertos definen como de profundos cambios. Unos cambios que se darán en cinco áreas como son la económica, la política, la geográfica, la científico-tecnológica y la climatológica. Javier. Bueno, yo siempre digo que este tipo de noticias son impresionantes. Nos abren un campo tremendo. Nos hacen incluso elucubrar e incluso imaginar y fantasear también, podemos decir, ¿no? Porque, claro, como le decía la semana pasada también a Javier Resines, pues nuestra imaginación se dispara, ¿no? Pero sobre todo, claro, siempre tenemos la costumbre, yo el primero, que cuando recibimos noticias de este tipo como la proporcionada por Claudia, enseguida la relacionamos con el cine, ¿no? Y es verdad, ahí tenemos imágenes que, repito, lo que parece ficción, poquito a poco se va haciendo realidad. Y bueno, si todo es por el bien, si todo es para positivo, adelante la tecnología, que es lo que realmente hace falta, ¿no, Claudia? Pues sí, aunque he de decirte una cosa, que muchas veces el cine y la ficción se quedan cortos respecto a lo que nos acontece en el día a día, porque, un pequeño apunte, Horizonte 2035 es como también se llama un documento que, bueno, que ha realizado Javier de Carlos Izquierda, en el que se exponen previsiones de un futuro cercano que se asemejan a un mundo distópico, de ese mundo distópico que hemos visto en más de una ocasión en película, en el que no sólo se abordan los cambios y las consecuencias que ocasionarán la irrupción de estas tecnologías de las que hemos hablado en este programa hoy, sino también otros aspectos que cambiarán radicalmente el actual panorama mundial, como, por ejemplo, por poner una pincelada, que organismos como la ONU pierdan autoridad frente a líderes de países y líderes ideológicos. Ahí lo dejo. Bueno, al final, como estoy diciendo al principio del programa, todo se está tornando como muy convulso. Estoy viendo que cada rama de la que estamos ofreciendo, casi todo va por el mismo lugar. En fin, ya vuelvo a repetir que ojalá esa convulsión no sea solamente para algo que veamos negativo, sino que también lleve alguna connotación positiva que es lo que realmente buscamos todos. En fin, Claudia, muchísimas gracias. A vosotros y feliz fin de semana para todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Y ahora nos vamos al espacio. Vamos a ver entrada primeramente. Alex Ribeiro, buenas noches. Buenas noches. Todos, imagino, si no todos, muchos, seguro habéis visto una imagen impresionante, algo imponente. Es un radiotelescopio, y el nuevo radiotelescopio FAST en China, que es mucho más grande que aquel famoso de Arecibo. Bueno, pues ha entrado en funcionamiento y hay que decir que es el más potente y más grande del mundo. Cuéntanos, Alex. Sí, bueno, por fin ha entrado en funcionamiento de forma oficial, porque ya empezaron las pruebas allá por 2016 y se ha estado utilizando desde entonces en modo de pruebas, pero ahora ya está operativo, a plena capacidad. Y como decías, en realidad lo más interesante es que es el más potente que tenemos ahora en funcionamiento, que desbanca al radiotelescopio de Arecibo tan popular y tan conocido, porque este tiene 500 metros de diámetro, aunque sí que es verdad que no se llega a utilizar los 500 metros de diámetro del radiotelescopio, sino que es más bien una zona de unos 300 metros y desde el punto de vista tecnológico pues tiene muchos avances, lógicamente, con el paso de los años en todas estas décadas desde el radiotelescopio de Arecibo pues se ha avanzado mucho y tiene la capacidad de observar el firmamento con un nivel de detalle muy superior a lo que se podía hacer hasta ahora. Su objetivo principal va a ser el estudio de púlsares, que son esas estrellas de neutrones, cadáveres de estrellas más masivas que el Sol, que emiten un haz de radiación en el polo y que, o sea, por supuesto, y que visto desde la Tierra pues se iluminan como si fuesen un faro y son muy regulares. Y vamos a ver qué es lo que produce, es verdad que por parte de China ya están presumiendo de que en este tiempo que ha estado en fase de pruebas ya ha descubierto 102 púlsares en un periodo de dos años, que es más de lo que se ha descubierto entre los investigadores de Europa y Estados Unidos en el mismo tiempo. Entonces, están sacando pecho. Pero sí que es verdad que al margen de los púlsares se va a utilizar, por ejemplo, para intentar detectar señales de posibles comunicaciones interestelares, es decir, en busca de posibles señales de vida inteligente y claro, hasta la incógnita de ver qué es lo que va a encontrar, por un lado por su capacidad, porque no hay ninguno que sea así y por otro lado porque, claro, es que, ¿qué es lo que se puede encontrar? ¿Tiene que pensar? Sí, sí, sí. Quiero preguntarte algo en referencia a este y al otro radiotelescopio. A ver, podría ser que durante todo el tiempo que hemos tenido al radiotelescopio de Arecibo ¿hayamos podido recibir señales que sí hubieran sido captadas con este potente FAST? ¿Que si podríamos haber recibido señales que no fuesen captadas con Arecibo pero sí con FAST? Sí. Sí, sí, podría. Podría ser el caso. Podría ser el caso. Hay que pensar además que es que FAST también tiene algo que tiene que es muy interesante es que su superficie no es fija. Puede cambiar la forma de su superficie porque está formado por 4.500 paneles que se pueden mover para cambiar su aspecto y además incluso cuando está observando un objeto que no está justo encima del radiotelescopio la capacidad la parte de la superficie del radiotelescopio con la que puedo observar ese objeto es mayor que el radiotelescopio de Arecibo porque es verdad que en Arecibo pasa lo mismo que con FAST no se utiliza todo el disco sino que es de 221 metros de diámetro lo que se utiliza y claro esa diferencia de tamaño pues también se nota entonces sí cosas así cosas que a lo mejor con el radiotelescopio de Arecibo pasaban desapercibidas ahora se podrían se podrían captar desde luego y la verdad que con tantas ganas que tenemos de contactar con seres posibles seres del cosmos con estos lugares del universo claro esto va al hilo de la pregunta anterior es decir a lo mejor hemos dejado escapar sin querer porque no teníamos más tecnología que la que había pero hemos dejado escapar a lo mejor alguna que otra señal que podría proceder de seres de las estrellas ¿no? Sí podría ser hay que pensar que aunque se detectase alguna señal y resultase ser un mensaje por ejemplo de una civilización lo único que podríamos hacer como mucho es si consiguiermos descifrar ese mensaje es responder y esa respuesta llegaría pues en el tiempo que tardase la luz en recorrer el espacio en un sitio y en otro lado imaginemos si es un lugar que estuviese a dos mil años luz del sistema solar la respuesta tardaría dos mil años en llegar y comparativamente claro querría decir que esa señal que pudiésemos captar se envió hace dos mil años y por tanto a saber no está esa civilización ¿no? o sea si se llega a detectar algún mensaje en el futuro próximo se abrirían muchas incógnitas en ese sentido sobre todo por la distancia ¿te acuerdas la semana pasada y ya con esto terminamos que te preguntaba por la posible visita de nuestras sondas a sistemas solares como Alfa Centauri por ejemplo pero fíjate que ha salido recientemente creo que esta semana la noticia de la Payoneer 10 que va en rumbo hacia Aldebaran pero creo que se habla de una cifra bueno impresionante con algo así como que tardará un millón seiscientos mil años ¿eh? Payoneer 10 a Aldebaran sí un millón un millón seiscientos noventa mil si no lo acuerdo mal sí, sí, sí claro es que hay que pensar que todas las naves que hemos lanzado hasta ahora se mueven a una velocidad muy inferior a la velocidad de la luz entonces claro Aldebaran en realidad de nosotros no está a demasiada distancia hasta 65 años o sea para la velocidad de luz es un suspiro pero claro para nuestras naves que no van ni siquiera al uno por ciento de la velocidad de luz va muchísimo más lento es un viaje extremadamente largo que bueno me encanta me encanta el universo y me encanta hablar con Ale Rivero buenas noches amigo un abrazo un abrazo buenas noches buenas noches vamos con más compañeros Jesús García buenas noches ¿qué tal? buenas noches Javier y buenas noches a toda la audiencia bueno vamos con la noticia en este caso hablamos sobre el coronavirus pero fíjense amigos va a hablar Jesús del interés que hay en propagar esta noticia que como bien decía Jesús es cierto que esa enfermedad es grave o esta enfermedad pero sin haber sido declarada aún como pandemia por la OMS hay parece ser mucho interés en propagar sus efectos en China sin embargo hay otras enfermedades como el ébola que ahora nos contará que lleva ya como 3.000 muertes en África y sin embargo apenas parece o aparece información en los medios ¿por qué existe este interés por unas enfermedades y no por otras cuando a lo mejor el número de muertos es superior? cuéntanos pues sí la verdad es que es muy superior y un dato simplemente para que la audiencia lo tenga en cuenta lo tenga algo fresco para saber un poco de qué estamos hablando en cuanto al nivel o la proporción de fallecimientos en torno al coronavirus que si quiere pues veremos brevemente lo que es aunque ya creo que ha habido todos los medios de comunicación se han hecho eco de lo que es pero es curiosísimo porque la tasa de mortalidad en total entre todos los países en los cuales se ha declarado incluyendo China incluyendo China te vas a sorprender no llega a 50 muertes a día 23 o sea a día de ayer por lo tanto es algo cuando menos curioso ¿por qué ese interés en propagar una enfermedad como si fuera una pandemia? y aquí es donde entra un poco la geopolítica cualquier cosa se puede utilizar como un arma para en una guerra encubierta guerras frías hay ahora mismo prácticamente repartidas por todo el mundo y el verdadero escenario de batalla ahora mismo son dos internet y la economía esos son los dos grandes terrenos donde ahora mismo se están librando guerras todos los días y todos los días hay países victoriosos y países derrotados si no todos los días todos los meses claro cuando empiezas a haber una noticia de este tipo cuando empiezas a indagar sobre la OMS y la OMS dice en su página que aunque tiene una cierta importancia la enfermedad no se puede declarar de pandemia hay que tener en cuenta que la OMS cuando hubo todo este escándalo de la gripe A otro de los grandes escándalos de las enfermedades a nivel mundial hay que decirlo poco antes de que la vacuna saliera al mercado dicho es entre comillas rebajó el nivel de muertes necesarias para que se declara una enfermedad como pandemia algo curioso lo rebajó y además muchísimo bueno pues esta enfermedad no ha sido declarada como pandemia así como una enfermedad importante la cual tiene que estar observada por los distintos organismos de salud de los países a nivel mundial llega a China cierra un montón de ciudades impide el desplazamiento de millones de personas con el año lunar chino que prácticamente se mueven por todo el mundo empiezan a fumigar calles para evitar que se propague un virus algo que yo no puedo entender sobre todo como es el coronavirus cuando se entiende un poco como funciona bajo el punto de vista de su ARN no lo entiendo tampoco pero cuando me voy a la bolsa a los mercados empezamos a ver un poco qué intereses puede haber y sobre todo cuando salen ciertos economistas y dicen es que desde que salió el tema de la pandemia bueno de esta pandemia de esta enfermedad del coronavirus las acciones de tal 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 han bajado y sin embargo el oro el patrón oro ha subido empiezas un poco a sombrear y te ves los mercados como funcionan económicamente y comienzas a darte cuenta que el patrón oro en China ahora mismo está tomando un cariño importante aunque su moneda está bajando el patrón oro está subiendo con lo cual el valor refugio está subiendo también y eso a China le conviene lo conviene frente a Estados Unidos porque hay que tener una cosa en cuenta en cuenta el gran acreedor de Estados Unidos es China si China hoy mismo dice señor Trump devuélvame todo el dinero que le tenemos prestado China se puede quedar con casi el 60% de los Estados Unidos pero de un plumazo y los otros 40% se lo pensarán por lo tanto de qué estamos hablando exactamente porque este interés en que llegue la noticia a todo el mundo en que todos nosotros tengamos terror pavor en contra de una enfermedad que si no te informas bien parece mortal de necesidad ves las imágenes con chinos con mascarillas con controles en los aeropuertos de temperatura con cámaras pinza rojo para ver la temperatura de los de los distintos señores que pasan y señoras que pasan por allí ¿qué está pasando realmente? ¿es esto tan alarmante? y a ver lamentablemente cuando empiezas a mirar las cosas desde una perspectiva un poco más alejada ¿te das cuenta que no? ¿te das cuenta que no hay motivo para esa alarma especial? ¿te das cuenta que sí la enfermedad puede ser grave sobre todo en grupos de riesgo como pueden ser personas mayores con enfermedades respiratorias personas inmunodeprimidas o sea con las defiendas bajas niños que tengan también problemas respiratorios sí tiene una tasa de mortalidad pero por complicación con la enfermedad que ya tiene no porque este virus sea mortal de necesidad y como digo no llega a 50 a los fallecidos en todo el mundo ¿eh? en todo el mundo sin embargo como tú bien decías al principio el ébola el ébola el ébola es aire lleva ya aproximadamente unas 3.000 muertes ¿y por qué hablamos del coronavirus con 50 y no del ébola con 3.000? pues te voy a dar una razón que es sencilla y lamentable que tengamos que decir esto a estas alturas de la historia a nivel mundial del siglo XXI pero porque realmente mientras que el coronavirus interesa porque además es una enfermedad que su tiempo de latencia y su morbididad es largo en el tiempo el ébola desgraciadamente pues no da tiempo a un ciudadano de Zimbabue salir de su país hacia otro sitio para que pueda propagar no sé qué era allí desgraciadamente y porque tampoco interesan geopolíticos allí pero ustedes están muriendo personas ¿y qué? ¿y qué? me interesa más mover esto pero además cuanto más días lo muevo más dinero gano lamentable cierto pero cierto totalmente cierto y es verdad todo se mueve por interés y muchas veces cuando nos preguntamos oye ¿por qué enfermedad es tal? ¿por qué a la gente? bueno yo creo y sigo diciendo que en verdad no interesa curar a tanta gente en el planeta primeramente no interesa solamente solo un dato con respecto a la gripe y yo termino a ver ¿sabes que la empresa Pfizer de farmacéutica registró la vacuna contra la gripe un año antes de la aparición de la enfermedad a nivel mundial? vaya son datos de internet un año antes una farmacéutica patenta un antiviral una fecha de vacuna contra un virus que no ha salido todavía y que falta un año exacto te hace pensar claro que alguien me lo explique que alguien me lo explique pues sí así es efectivamente bueno Jesús qué maravilla de noticias hemos tenido en otros mundos de verdad que sí muchas gracias por la noticia por la información compañero gracias a ti buenas noches un abrazo un abrazo igualmente impresionante claro ¿por qué dice esto Jesús? porque si se crea algo que falta un año es porque se está creando ese virus en laboratorio para después de alguna forma fumigarlo? no estoy hablando de los chemtrails digo para llevarlo a la sociedad a la humanidad podría ser pero si no ¿qué sentido tiene crear algo que todavía falta un año para que aparezca en los seres humanos? una nueva investigación revela que las ballenas grises amigos podrían verse afectadas y perder el rumbo durante la migración ¿sabes María? a causa de las tormentas solares también se ha registrado un potente terremoto en Turquía de 6,5 bueno y el mundo que como decía antes está realmente muy convulso porque ha habido centenales de víctimas por las avalanchas en Nepal y Pakistán bueno lo que se ha vivido también aquí en España con el Gloria bueno hay pájaros muertos en las islas Marcha de Florida también muertos en este caso unos 20 o más por la ilusión del volcán Huacari de Nueva Zelanda y también víctimas mortales por el temporal que hablaba antes Gloria en España y terminamos diciendo que en este año 2019 se han recibido nada más y nada menos que casi 6.000 informaciones o reportes de avistamientos de ovnis son noticias de otros mundos nosotros seguimos con nuestro viaje hacia el misterio nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito cada terreno que pisamos cada mundo que abordamos es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven universos prohibidos nunca conocidos fronteras imposibles que jamás han sido exploradas límites insospechados cargados de secretos ese es nuestro empeño desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos mostrar que existen otros mundos otros mundos otros mundos un viaje más allá de las fronteras del misterio historias recóntitras historias recóntitras historias recóntitras Gracias. 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 Bueno, pues después de que fuese interrogado durante bastantes horas, viendo que su inglés era perfecto y sus ademanes eran más bien simples, rozando la idiotez, o sea que imagínate qué impresión le causó al cónsul inglés, pues decidieron que para deshacerse de él se quedara, pero sometido a vigilancia en el arsenal. Y fue ahí donde se forjó la vida de Frique en España, ya que sí tenía habilidad para caer bien, para mostrarse simpático, decir lo que los demás querían oír y, por supuesto, conocía muy bien los entresijos y secretos de la base naval, sobre todo el punto negro dedicado al contrabando. También era muy hábil en el comercio, la milicia y la tecnología, conocimientos que fueron muy apreciados en la maestranza de Cartagena. Tú fíjate cómo era, Javier, que en muy pocos meses ya conocía los contactos oportunos para el contrabando y los lugares estratégicos de la costa y había conseguido contactar con el mando alemán, o sea, todo esto en muy poquitos meses. Quienes encargaron, bueno, los alemanes me estoy refiriendo que le encargaron una tarea bastante complicada, que era la de conseguir crear en Cartagena un dispositivo ilegal para abastecer los barcos y submarinos alemanes y lo logró. Y no sabes de qué manera, pues consiguió que un diputado obtuviese la libertad del que todavía era considerado como súbdito americano, es decir, él todavía estaba encerrado en la base militar. Bueno, pues este diputado, que era el señor Nava Osorio, el único requisito indispensable que tuvo que cumplir era que tenía que residir en la ciudad. Es decir, lo dejaban libre, pero tenía que quedarse allí. Lo que construía, o sea, ellos no sabían que esto iba a constituir una ventaja luego para los negocios de Frique, que por cierto, el comandante de Marina, Antonio de Lara Pino, le consiguió luego un trabajo. La parte ahora donde entra la picaresca de esta historia es cómo consiguió este propósito. O sea, quiero que os vayáis haciendo una idea de cómo era este hombre en sí, ¿no? Porque, claro, aquí se puede deducir porque era considerado un pícaro en muchos de sus asuntos. Mira, verás, se dice que un día estaba paseando, bueno, con unos señores y unas niñas, ¿no? Y entre esas niñas iba la hija del ayudante mayor. Entonces, la empujó y la tiró al agua. O sea, nadie se dio cuenta de que la había empujado y la había tirado al agua. Entonces, ¿él qué hizo? Una vez que la cría, o sea, se tiró al agua, él saltó tras ella y la salvó de morir ahogada porque la niña no sabía nadar. Bueno, pues este hecho, fíjate, que fue creado a propósito, produjo tanta admiración y simpatía hacia su persona que no solo consiguió esa libertad que él quería para salir del arsenal, sino que también consiguió una medalla honorífica que todos los ciudadanos habían pedido fervorosamente que le concedieran. O sea, que tú imagínate cómo él iba conduciendo las cosas. Lo preparó, ¿no? A su favor, efectivamente. Sí, bueno, y tal que lo preparó, que le importó un pimiento, tira una niña al agua. Bueno, pues aquí no acaba todo, puesto que como no le dejaba salir del arsenal, antes de que le concedieran la medalla y todo esto, también se había puesto en huelga de hambre, aunque se descubrió que solo era durante el día, ya que por la noche se comía todo lo que era capaz de engullir. Esto, a ver, realmente se refleja en el libro que ha escrito el escritor que te decía antes, que era socialista, Manuel Benavides. No podemos saber si era cierto o no, porque Manuel Benavides realmente no le tenía mucho aprecio a Calfrique. Y tú dirás, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque claro, Benavides era socialista, Calfrique era, después se descubrió que era muy afín al nazismo. Entonces no eran de la misma ideología. Bueno, pues cuando termina la guerra, Calfrique deja de llamarse Henry Bull y utiliza su nombre real y consigue levantar un negocio de exportación, ya que comenzó introduciendo aparatos de radio y herramientas en los talleres de la base. También luego exportaría naranjas de aquí a su país y traficaría con máscaras antigas y se dice que con drogas. A mitad de los años 20, con la prosperidad de sus negocios, logró introducirse en los círculos burgueses de la zona, que era lo que él quería, llegando a relacionarse con intelectuales que dirigían el Ateneo. Entonces, él que hizo, contribuyó económicamente a financiar algunas de esas actividades y eso le valió para ganarse fama de filántropo, así como él apreció, indudablemente, de personas que nada tenían que ver con sus ideologías políticas, porque a él después se le veía perfectamente hacia qué lado tiraba. Y es en este círculo donde conoce a su mujer, María Luisa Oliva Gutiérrez, que era una joven burguesa de Lorca, la cual, bueno, había heredado un modesto capital y tenía muy buenas relaciones con ese círculo de poder también en la ciudad. Bueno, de María Oliva se dice que era una mujer volutuosa y físicamente bien dotada, era simpática, aduladora, y eso hacía que cayera bien a los hombres. Se cuenta que tenía cabello rubio, unos ojos verdes muy bonitos, y más que guapa, era muy atractiva. Y buena talla también, ¿no? Efectivamente. Bueno, como casi todas las mujeres morfianas, ¿verdad? Esto no pasó inadvertido para el cónsul, y al poco tiempo, ella y el señor Frique se casaron y tuvieron un hijo, al cual pusieron exactamente el mismo nombre del padre, lo que pasa aquí en español, Carlos Frique. Pues vivieron en la casa que ella poseía, que era una mansión que Francisco de Paula Oliver Rolandi había construido en el año 1900 para la familia Toulonviso. Esta vivienda se encuentra en el número 33 de la Muralla del Mar, justo delante de la subida al Parque Torres. Tenía, en aquel momento, un solar de 691 metros cuadrados y 984 construidos, y estaba rodeada de un huerto con palmeras. Pero lo que le hacía especial a esa casa eran los miradores que tenía, sobre todo en la primera planta. El edificio en sí es un ejemplo de arquitectura hogareña burguesa entre el ecleticismo y el modernismo decimonónico tan característico en Cartagena. El lugar fue el idóneo para los negocios de Frique, ya que aquel barrio, donde estaba esa casa, era precisamente donde vivían todos los extranjeros y los cónsules. Así se usó la planta baja para sus actividades y las dos restantes plantas para uso particular. Bueno, pues, sus vidas transcurrieron con altibajos, ya que antes de la Segunda Guerra Mundial, Frique se encontró con algunos problemas en sus actividades ilegales. Sin embargo, su bonanza llegaría de nuevo durante este conflicto bélico, durante la Segunda Guerra Mundial. Las habladurías populares, como te decía antes, lo tildaban poco más que de idiota, ya que se comentaba, por ejemplo, que su mujer recibía en su casa a marinos, dando igual que él estuviese o no en el hogar. Esto es un texto, mira, del citado escritor que hablábamos antes, de Benavides, donde queda constancia del hecho que comento y que no deja en muy buen lugar a su esposa. Y dice así, Algunas veces, María Luisa se encerraba con un marino para comunicarle un secreto. Frique podía estar en casa o no estar. Si estaba, se acomodaba con un vaso y una botella donde no estorbase, y mientras María Luisa compartía su secreto con el marino, las lágrimas afluían a los ojos del cónsul alemán. ¿No has terminado, mi buena María Olive? Frique, no seas impaciente. Bueno, en otra parte del libro se deja ver claramente que Frique no es tan idiota como todos creían. Vamos a ver, hay un detalle que sí realmente, a ver, él tonto, tonto no era porque, claro, todos sus negocios eran ilegales. Siempre vivió muy bollantemente, es decir, nunca tuvieron falta ni escasez de nada. Él era muy avispado. Pero, con respeto a esto que comentaba de lo de su esposa, él cuando iba, o sea, cuando iba paseando y hablaba así con algunos, con tartulios, él decía, me quieren tanto que cuando voy por la calle me saludan y me llaman hombre toro. Frique no supo lo que quería decir hombre toro, su mujer sí. Bueno, sin embargo, siempre se mantuvo en el filo de lo que respeta a política, pues supo jugar muy bien sus cartas de una forma magistral para sus propios intereses, que era lo que te decía antes. Consecuentemente, no sería tan tonto como la gente del pueblo lo consideraba. Después de que terminó la guerra civil, su esposa lamentaba el hecho de haber perdido el estilo de vida al que estaba acostumbrada. La mayoría de sus amigos estaban ya muertos o exiliados, no se celebraban las fiestas como antes y el libertinaje empezó a estar perseguido. Pero lo más amargo de todo esto llegaría con la Segunda Guerra Mundial, ya que su hijo Carlos moría en mayo de 1944 en Noruega, con tan solo 19 años. Esto fue algo que María Oliva nunca le perdonaría a su marido, ya que fue por culpa de la decisión de él. Como que lo empujó, ¿no? No, no, es que él fue cuando le entró ese fervor nazi, y entonces él decía que, a ver, porque su hijo no podía ir a luchar al frente por su país, la madre no lo veía así, porque para ella él era español. Entonces, ¿por qué? Si aquí no había... A ver, aquí hubo la guerra civil, pero ellos pudieron salir, los años que duró aquí la guerra civil, ellos salieron, luego regresaron. O sea, a su hijo no le tocó... Bueno, de aquella también su hijo era mucho más joven, pero quiero decir que no le tocó a ellos para nada. Entonces... Que no hacía falta, ¿no? Efectivamente, no entendía el porqué, y le lloró, y le... Bueno, o sea, ella le rogó y estaba angustiada porque no quería. Entonces, claro, a raíz de esto, el matrimonio, que había sido de lo más glamuroso de Cartagena... Se había afectado, ¿no? Se rompió, disolviendo además todo rastro de felicidad, ¿no? Y como consecuencia de esto, de todo esto, ya que el cónsul mismo sentía su propia culpa por haber alentado a ese hijo a marchar al frente, y por ver a su esposa como estaba, él se suicidaría poco después. Y María, pues bueno, terminaría con serios problemas mentales. Pues se cuenta, por ejemplo, que en 1960 recibía la visita de la hija de uno de sus estimados amigos, que estaba exiliado en México, y lo que encontró esta chica, pues fue una anciana que nada se parecía a la deseada María Oliva, ¿no? Ya que, bueno, ella era, pues eso, ella pertenecía a esa Cartagena fiestera y golfa de antaño, y cuando ella la vio, pues solo vio a una anciana que dedicaba sus días a los recuerdos y a las prácticas de espiritismo, quizás para ponerse en contacto con ese amado hijo, con el esposo perdido al que culpaba, pues de todo aquello. En fin, que se pasaba las horas sentada en el mirador de la segunda planta, observando el mar, y esperó toda su vida el regreso de su amado hijo, porque hay que decir una cosa, el cadáver, o sea, el cuerpo de su hijo nunca fue repatriado, porque es que nunca se encontró. Entonces, pues quizás a ella, pues esa angustia, pues hizo que se le fuera mucho la cabeza. Y fue así, Javier, como nació la leyenda, esta leyenda que se cuenta de la casa del cónsul de Cartagena, porque dicen que todavía, a día de hoy, que se ve la figura de una mujer asomada en esa ventana, y también hay quien cuenta que los que han podido visitar el edificio o que moran en el edificio, comentan que se oyen lamentos y, sobre todo, llantos de una mujer. Historia impresionante, ¿verdad? Matrimonio, como decía al principio, una familia, un cónsul en Cartagena, su esposa, un hijo, marcha a la guerra, allí encuentra la muerte, una esposa que, obviamente, le echa en cara a su marido que aquello se produjo por culpa de él, él no soporta la presión, se quita la vida, y una mujer que dicen que, a día de hoy, todavía alguien la ve en la segunda planta mirando al mar, esperando la llegada de su hijo. El misterio, ¿se acuerdan? El misterio en una casa. Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables, Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Enigmas misterios Enigmas misterios siempre, yo lo he tildado como algo mágico, algo en el que allí parece como que el propio ambiente destila esos auténticos enigmas y misterios que se encuentran diseminados por este país de los faraones. Pero hay algo, hay algo en Egipto que hoy lo hemos titulado la sangre de los dioses. Y para conocer todo esto, damos paso a también a nuestro compañero a Vicente Sansano, escritor y amante del Egipto mágico, como decía. Vicente, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, a ti, a toda la tripulación y a los oyentes. Bueno, vamos con la sangre de los dioses que nos estamos refiriendo a lo que es, por supuesto, el río Nilo, algo que hemos considerado o se ha considerado como, bueno, pues toda esa arteria principal de la civilización ya desaparecida egipcia antigua, pero a día de hoy se sigue también utilizando, obviamente, pero sobre todo en ese pasado. Cuéntanos. Pues muy bien, resulta que todos hoy conocemos el río Nilo como hasta el año 2008 era el río más largo del mundo. Resulta que a partir de ahí pues se hizo una nueva medición y resulta que el río Amazonas pues le supera, ¿no? Bueno, no obstante, es el río más grande de África, pero hay algo muy importante que prácticamente muy poca gente conoce y es que el río Nilo se conoce sobre todo por su paso a través de todo el antiguo Egipto, ¿no? Lo que es el rey de los faraos, el reinado de los faraones, pero lo que nadie conoce es que es la quinta versión del Nilo, digámoslo así. el Nilo desde hace 23 millones de años aproximadamente según comentan los geólogos y los que han estudiado los sedimentos y todo eso ha tenido muchísimos cauces y esta es la quinta estiman, la quinta versión de este imponente río. Es un río que va de sur a norte que se enfoca en el Mediterráneo y a día de hoy pues tiene dos ramales importantes que es el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Azul es el que ha aportado durante toda la historia faraónica el limo que necesitaban los campesinos luego para que ese río que es la columna vertebral de prácticamente toda África que es la que el mayor productor de frutas y verduras y el mayor productor de canadería ha hecho que pues gracias a la corriente de ese agua y al volumen que aporta pues sea zona fértil. Si nos vamos hoy a Egipto tenemos un río muy calmado tenemos un río que se puede navegar perfectamente donde no hay temporales ¿por qué? Porque está en la zona de Asuán tenemos dos presas una que en 1880 se construyó a través de los británicos para frenar un efecto que ahora vamos a comentar. En el antiguo Egipto el río Milo se comportaba incluso hasta hace 100 años se comportaba de una forma totalmente distinta y desde tiempos pretéritos las gentes que vivían allí los primeros pobladores estamos hablando de hace suponemos que hace más de 7500 años los pobladores iniciales que habitaron todo lo que es la cuenca del Milo tenían que sufrir año tras año unas crecidas que eran imponentes en ocasiones esas crecidas podían superar los 10-15 metros de altura entonces de hecho en el antiguo Egipto el calendario anual se conocía por tres grandes bloques son tres estaciones la inundación OAG en el cual ese cauce subía más de 9 metros y todas las tierras conocidas se anegaban ¿por qué? porque el río Nilo prácticamente tal y como lo conocemos en los últimos 7000 años no tiene cuenca es un río que está tú vas paseando por el crucero y vas viendo que el río y el terreno que hay a continuación está completamente llano no es como otros ríos que han excavado una cuenca precisamente según los teólogos es la quinta versión yo tengo mi propia teoría pero es así como lo cuentan y así lo tengo que transmitir y a todo esto pues tenían la época de crecimiento AG luego venía la época cuando ya bajaba el cauce del Nilo en verano en primavera venía el crecimiento en la época de verano otoño venía la época de la siembra tenían que reparcelar todos los antiguos agricultores en la cuenca son aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros a ambos lados como máximo tenían que reparcelar porque todo se había negado de agua tenían que volver a establecer las lindes y se realizaba la siembra y luego venía la época de la recogida Oshem ¿por qué le llamo a este breve relato de la sangre de los dioses? porque el culto religioso precisamente en el antiguo Egipto nace aquí nace en el origen del río Nilo ellos pasan toda su prácticamente todo su panteón de deidades en cuanto a la naturaleza si nos fijamos en todas las tumbas en la mayoría de tumbas que tenemos en Egipto que están ilustradas veremos muchísimas escenas de pesca muchísimas escenas de ganado de animales que están y además se ven incluso desde la cuarta dinastía quinta dinastía en el imperio antiguo hace más de 4.500 años prácticamente en todas las mastadas se ven reflejos de ese río Nilo que se representaba con líneas quebradas y se veía toda la población pues faenando tanto en la pesca como en la agricultura en la que mucho tenía que ver este río y en base a eso podemos encontrar todo prácticamente todo el panteón de deidades que está muy relacionado a este río por ejemplo vámonos a Osiris que es uno de los dioses más importantes del culto del reino antiguo sobre todo a partir de la cuarta dinastía en la que Osiris representa al dios de la agricultura y al dios de la prácticamente de toda la vida y él a través del inframundo y resulta que por ejemplo su historia tuvo un combate con su hermano su propio hermano Zed por conquistar a Isis Zed lo mató y lo desperdicó por todo el Nilo el Nilo siempre aparece en todas las historias porque además de ser digamos la gran autopista de todo el imperio egipcio que va desde norte a sur también es el eje precisamente que separa la tierra oriental la de los vivos de la tierra occidental todos los dioses están encargados encargados en animales hace aproximadamente 7.000 años desde hace 7.000 años hasta hace 5.000 años cuando empezó los primeros la época faraónica si llamé con Armer siempre se representó a los dioses con forma de animal por ejemplo una diosa que se adoptó después pero que venía de tiempos de pretéritos de más de 7.000 años que es la diosa Atom que es la vaca una diosa tan importante que luego se relaciona también con Isis la reina madre digamoslo así la madre de Horus está basada en la vaca por ejemplo el poder del rey siempre se representaba en las primeras dinastías como el león se puede ver incluso en los tronos del imperio nuevo en el trono por ejemplo de Tutankamón que en las manos donde se apoyan los laterales del trono se ven cabezas del león siempre se representó el león como el rey como el fuerte ¿no? ¿y por qué? pues porque en el antiguo Egipto lo que hoy conocemos como prácticamente desierto era una sabana y en esa sabana existían todos los animales se dice también que el primer faraón egipcio murió a causa de un hipopótamo también teidificado todos los animales toda la fauna tiene que ver con la prosperidad que emanaba siempre el río Nilo de hecho Heródoto en el año 450 antes de Cristo ya dijo que Egipto es el don del Nilo a partir de ahí toda la cultura toda la deidad todos los dioses están emparentados con ese río que baña desde Tanzania hasta Egipto que desemboca en el Mediterráneo toda la antigua cultura y todo lo que se construyó cuando nosotros visitamos a Egipto hoy lo hacemos pues o bien a través de carretera pero principalmente a partir de Luxor hacia Abu Simbel sobre todo Asuano lo que es el sur de Egipto se recorre en crucero ¿y qué es lo que vamos viendo? pues toda la monumentalidad que tenemos en la franja oriental hacia los vivos y la franja occidental hacia los muertos es decir para poder pasar del mundo vivo del mundo que hoy conocemos como terrenal para pasar al Aguata al otro lado pues había que cruzar también esta arteria era el mundo que separaba a los vivos de los muertos que en Egipto a los muertos también se le llamaban los no no vivos ¿no? por ejemplo en los textos de las pirámides la frase más repetida la pirámide por ejemplo de unas es oh rey no te has sido vivo no te has sido muerto perdón oh rey no te has sido muerto te has sido vivo y y eso es lo que más remarca el Nilo hoy lo vemos como un río de paseo pero en el antiguo Egipto el Nilo era sagrado y de ahí salían todos los dioses salía la vida el papiro que es con el cual es un símbolo de Egipto y la flor del otro entonces pues ese significado lo ha generado pues un río y hay una parte muy misteriosa antes lo he comentado esta es la que se supone quinta versión del Nilo pero el Nilo si hoy de hecho sobradamente conocido cuando haces imágenes por satélite mi amigo y compañero Manuel José Delgado lo ha comentado en alguna ocasión se ven cursos que atraviesan prácticamente una gran parte del desierto del Sáhara y se ha descubierto que debajo de Divya debajo de Argelia hay manantiales enormes de agua dulce y efectivamente esas eran las otras versiones del Nilo que teóricamente en una ocasión no desembocó en el Mediterráneo porque el Mediterráneo estaba seco estaba cerrado recordemos que se abrió hace aproximadamente unos 12.500 años con la gran glaciación cuando se terminó ese periodo pues todo el agua entró en el Mediterráneo pero antiguamente llegó a estar prácticamente seco una especie de lagos y se cree según las investigaciones de cauces antiguos de cañones que se han buscado pues que el río desembocaba en el Atlántico llegó en alguna ocasión a desembocar en el Atlántico lógicamente los antiguos egipcios sabían que la cuna de toda su historia que la cuna de su panteón de divinidades estaba muy asociado con la naturaleza hoy vemos que los muertos nunca los asociaríamos a la naturaleza pero los egipcios lo tenían clarísimo todas las formas de vida que hoy tenemos se representaban con dioses ¿no? pues leones vacas el búfalo si miramos la paleta en Armer de la primera dinastía hace más de 5.000 años 5.300 años vemos que hay un búfalo y estaba asociado y luego está el rey todo tiene mucho que ver con la vida que estamos hablando de animales que necesitan agua no estamos hablando hablando solamente de serpientos o de insectos estamos hablando de representaciones de fauna que hoy no se dan en el desierto sino más bien en la sabana o en las zonas ecuatoriales el elefante por ejemplo estuvo en Egipto el rinoceronte estuvo en Egipto hoy es imposible pensar y esos animales pues fueron deidificados y en algún momento de sus historias asociados a las deidades por eso le llamo la sangre de los dioses porque por ese nilo hoy pasamos y solo vemos un río que es manso es tranquilo pero en aquella época hace como mínimo cinco mil años cuando los primeros pobladores o reyes se había unificado el gran reino de Egipto pues el río nilo era un río salvaje un río que podía destrozar todas las poblaciones que habían a su alrededor hay una mención al rey Narmés primer faraón otra vez lo repito que hizo el primer muro de contención de la historia en el cual reforzó la ciudad de Mencis la capital en ese momento que había creado precisamente Narmés o Menes se llama Mencis estamos hablando de que el río significa nilo viene de una palabra árabe nil concretamente pero en el antiguo Egipto estaba representado por el dios Japi el dios Japi lo que hacía era generar esa crecida que hacía que el ciclo de la vida constantemente se renovara también aprovechando ese sistema de crecidas de siembra y de recogida los egipcios los reyes egipcios y todo el sistema diplomático entendieron que tenían que cobrar impuestos y empezaron a montar durante todo el cauce en todas las épocas de Egipto los llamados nilómetros una especie de pozos que vienen con unas medidas y cada año se calculaba cuánto impuesto tenía que pagar un agricultor o cuánto impuesto tenía que pagar un ganadero en función de lo que había crecido en nilo y también en función de la cantidad de terreno que ese año una vez bajaba la crecida se quedaba disponible para la producción entonces pues hay que venerar al dios Japi que gracias a él pues el antiguo Egipto se generó de una forma maravillosa contemplamos unos monumentos increíbles y hoy como viajeros pues lo que podemos hacer es rendirle pleitesía yo cuando voy a Egipto lo que hago es me encanta la zona sur de Egipto que es donde todavía el agua está transparente además incluso te puedes bañar con un sentimiento frío y vuelves la historia atrás y aunque no tenga ese salvajismo de crecidas y bajadas puedes sentir que la historia pasa a través de ti que tu sangre entre comillas pues está en constante fricción con la sangre de los antiguos dioses bien chau ж chau Gracias. 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 Daniel Barrios, buenas noches. Te escuchamos muy lejos, muy lejos Sí, como si estuvieras en una cueva Es que me he puesto los cascos cerrados y no vamos Un segundo, perdona Dime si me oyes ahora Ahora te oímos mucho mejor, mucho mejor ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos A María de Barreiro, ¿qué tal? Muy buenas noches, Daniel Ya nos hemos conocido en persona en la alerta ONU de la Jareza Sí, sí, muy bien, cuánto tiempo, sí, es verdad Ha llovido un poquito Y qué tal Javier, muchísimas gracias por esta invitación a un simple desconocido No hombre, por favor, aquí tiene que habitar todo el mundo, lo he dicho muchas veces No solamente los grandes de nuestro país y también de otros países Sino también, pues aquellos que a lo mejor, más humildemente Pues así puesto trabajo, pero tan digno como cualquier otro Por tanto, las puertas de esta nave siempre estarán abiertas Para todos aquellos que como tú, tenéis a bien el ofrecer sobre todo un trabajo como el tuyo Respuestas del más allá Hay que decir que Daniel Barrios es un experimentador de campo Tanto en parapsicología como ufología Ha investigado en numerosos puntos de España, como antes también decía Realizando investigaciones parapsicológicas en diversos enclaves Con gran historia y otros tantos desconocidos Pero con alto grado de fenomenología Hay que decir que también es miembro de la SEIP Y fundador del grupo de investigación Misterios Daguián Bueno, cuéntanos Cómo ha sido posible el escribir este libro Y también tu concepción de este mundo de más allá, ¿no? Bueno, pues Por mi parte ha sido una cosa que no he buscado Hace cuestión de cuatro años En una de mis experimentaciones con mis compañeros y amigos Vine en cuestión a las cuatro o cinco de la madrugada a mi casa Y no tenía sueño Me preparé un café Y me senté Cogí un folio, papel, tinta Y me puse a escribir la experimentación que realicé en esa misma noche En esa misma madrugada La escribí, me quedé a gusto Pasaron cuestiones de dos o tres días Y otra noche de inspiración, vamos a llamarlo así Me puse a escribir otra que recordaba Como por ejemplo, lo que tanto me apasiona Y desde hace muchísimos años Iba detrás de ello hasta que conseguí un permiso de investigación Gracias a Juan Carlos Salavera Desde aquí, que es de Chite, Zaragoza Cumplí una de mis ilusiones Y me puse a escribirla Y así poco a poco, poco a poco Pasaron los años Un amiguete mío que es periodista me dijo ¿Por qué no te animas, Daniel? Y hacer un libro que sabemos que llevas años Tanto leyendo como experimentando Y yo por dentro decía Pues si supieses Hablando vulgarmente del tochaco que tengo Guardado en la biblioteca Y poco a poco, poco a poco Pues al final un día Me puse a pensar y dije Mira, todo lo que tengo aquí a papel y boli Todo este papel Me haría una gran ilusión Ya que me voy tantas veces Y quemo tanta gasolina Y gracias a mi mujer, la primera Que nunca me ha dado un problema Dije, pues ¿por qué no hago un libro Que sea de lo que tanto me apresiona? Porque la ufología me gusta muchísimo Parte de culpa, o gran parte de culpa La tiene Don Juan José Benítez Tengo más de una treintena de libros surios Y me puse a pensar Y dije, como me encanta la psicología Y todo lo que tengo aquí Pues voy a tirar para adelante Porque mira, que tenga algo Mis hijos De recuerdo de lo que hacía su padre Lo que hacía su padre Y tener ahí dedicado un librillo A mis hijos y a mi esposa Pues mira, es una ilusión personal Que ha salido a la luz Vi cómo era el mundillo de las editoriales Y al final me decidí Por Amazon Que no tenía que complicarme la vida No tenía que invertir dinero Porque cuando están metidos en el mundillo Vas viendo un poquito Cómo va la cosa Que publican Que está muy bien nuestra editorial Está muy bien la otra Está muy fuerte Pero hay que poner dinero Y ya bastante pongo Por una cosa de más pasión Pues para publicar un libro Es una ilusión Una cosa más que he vivido Carpe bien Disfruta el momento Pero que no necesito tampoco Meterme con editoriales Y firmar libros y tal Ahí está en Amazon Y quien lo quiera Pues bienvenido sea Y mil gracias desde aquí Qué bonito ha sonado María Qué bonito lo que ha dicho Me encanta Tengo que decir Lo diré también al final Yo he encontrado Yo he encontrado A una persona Que no conocía Tengo que decirlo Pero he encontrado En Daniel A una persona Inmensamente humilde O sea Tan cercano Una persona tan agradecida Y la verdad Yo estoy encantado De Te lo he dicho antes Y no es un cumplido De darte paso No solamente por el trabajo No solamente por el trabajo Que tiene Claro Mucho que ver Con la temática O temáticas Que abordamos En otros mundos Como es respuesta Del más allá Como no Pero aparte de eso A mí me encanta La gente así Hay que decirlo Tengo que decir una cosa Si me permites Claro Porque me considero honrado Además de humilde Como tú bien has dicho Y muchas gracias desde aquí Que hace cuestión de unos años también Gracias a esas alertas OVNI Que nos hemos conocido María de Barreiro y yo Pues años atrás Reconocernos Creamos dos grupos Unas alertas Gratuitas totalmente Porque el grupo que yo fundé Puse una única condición Y la única condición Es que sea una experimentación Con amigos Sea una alerta OVNI Cogerte tu bocate Y disfrutar del firmamento La única condición que ponía Era sin ánimo de lucro Sin cobrar nada Ni tres euros por visita Ni cinco Ni uno como cincuenta Entonces Hicimos la alerta OVNI Salió muy bien Vinieron ciento y pico Doscientas personas Ya no me acuerdo Pero que Que lo disfrutamos como críos Yo primero Y pasó el tiempo Y Leonor En Villazala Concejala de Guadarrama Una muy buena amiga No ha habido dinero Nunca de por medio Lo digo desde aquí Ya que estamos en directo Y te doy las gracias Por la oportunidad Javier Nunca ha habido dinero Simplemente ha sido Daniel Las alertas que hacéis Si queréis Os apoyamos Os arropamos El Ayuntamiento El Ayuntamiento Ah vale Perdona Ya me he acordado Ya me he acordado Quería cortarte Porque Leonor Villazala Nos invitó Después de esa primera alerta En Guadarrama En La Jarosa A que Presentemos Nuestro trabajo De investigación de campo Sería rigurosa En Guadarrama Junto con Mi gran referente Mi gran referente De la parapsicología En Guadarrama Te sigo Además de eso Para mí el número uno Es lo que era Sexta dimensión Y en la actualidad Es Más allá de la realidad Que es don Santiago Vázquez Siempre lo he seguido Desde hace muchísimos años Desde sexta dimensión Ahora Más allá de la realidad Y estuve En esa conferencia Que nos invitó Leonor Codo con codo Y Santiago Vázquez Me vio nervioso Como estoy ahora mismo Y codo con codo Me tranquilizó Me relajó Que te voy a contar Yo las tablas que tiene Y Da gusto escucharle Aprende más Escuchándole igual que a ti Que hablando Como estoy haciendo yo Pero Se lo dijo un amigo mío Ángel Jiménez Oye mira Que Daniel Mi amigo De hace años Está haciendo un libro Si quieres hacerle el prólogo Y así El chaval este Vale Y me ha hecho el prólogo Conociéndome de un día Hablando por teléfono Hemos tenido conversaciones Pero A un simple desconocido No menospreciarme Pero es que No busco Nada en especial Santiago Vázquez Me hizo el prólogo Y quiero dar Mi máximo agradecimiento Desde aquí Pues yo quiero enviarle A Santiago No sé si estará escuchando Pero quiero mandar Un abrazo gigantesco Sabes la amistad que tengo Con él Con toda la familia Y la verdad que Es un placer Pero Mira Yo casi que haría una cosa Porque Si yo pudiera mover El planeta Y el tiempo Movería el planeta Hacia atrás Y lo llevaría Justamente a la Navidad Por ejemplo María Está Papá Noel Están los Reyes Magos Y si yo me visto De Papá Noel O de Rey Mago Y le digo Voy a hacerle un regalo A Daniel ¿Por qué no? Sí Santiago Vázquez Buenas noches Muy buenas noches Buenas noches Santiago Daniel ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? Pues encantado Aquí Aquí en forma de regalo Tanto que regalo Madre mía Hemos intentado hablar un poquillo Pero estás tan liado Que Mira Al final aquí en directo Hemos conseguido Hablar un poquillo Muchísimas gracias Fabián Por la sorpresa Yo he dicho Que me parecías Me has parecido Una persona Entrañable Cercana Humilde Lo tienes todo Y he dicho ¿Por qué no se le puede hacer un regalo? Claro ¿Sabes lo que pasa? Que aprovecho Esos años que tú dices De la amistad Para poder tener A estos grandes En este caso A Santiago Que está Aquí con nosotros También Ha realizado el prólogo De este libro Respuestas del más allá Pero estamos hablando De un terreno En el que él Bueno Como nada Porque nada Como nadie Sobre este mundo Tan atractivo Pero sabes que es tan oscuro A la vez Y claro Santiago Santiago es un portento Total Bueno pues para mí Enhorabuena Porque has utilizado Al mejor Para poder hacer El prólogo De este libro Yo no sé Si habla Santiago Hablo yo Habla yo Que yo hablo mucho Daniel Te estuve escuchando anoche Por cierto En el último podcast Muchísimas gracias Y Javier Buenas noches Buenas noches Darte las gracias Por esta invitación Y con muchísimo gusto Atendiendo Pues En este caso Como he dicho En forma En forma de sorpresa ¿No? En forma de sorpresa Es un regalo de navidad Santiago Un regalo de navidad Un poquito más Hacia adelante ¿No? Y escribir Y escribir Ese prólogo Aunque Aunque le hice esperar Un poco Le dije No te puedo decir fecha Pero Pero cuenta con Con el prólogo Para tu libro Lo que merece la pena No hay prisa Yo te lo dije Sí Y bueno pues Ahí está el libro Y realmente Pues interesantísimo Y bueno pues Humildemente De verdad Desde la máxima humildad Que tengo a mano Pues Pues Contribuir A la divulgación Al estudio A la investigación Que ha llevado a cabo Daniel ¿No? Y que es un trabajo Pues que En el que ha invertido Tiempo Seguro que Que también dinero Como nos ha pasado A todos Y bueno pues Haciendo un esfuerzo Y pasando frío Y pasando calor Y pasando de todo Así que pues Pues yo creo que eso es Eso hay que valorarlo Y Y con muchísimo gusto Como Como no iba a decirle Que no Pues por supuesto que sí Ayer estuvimos en un castillo Perdón En un orfanato abandonado Si hacia rasquita Como tú dices Santiago Y mañana nos vamos Con permiso de investigación A un castillo Y Quiero decir una cosa Porque si no No me siento a gusto Ya que tengo esta gran oportunidad De estar en directo Te quiero comentar En Que no se oiga Quien nos quiera escuchar Que Por mi parte Mi máximo respeto Reconocimiento A tu familia Y Sobre todo Especialmente Un gran abrazo Este Donde esté Porque Tengo clarísimo De que ahí existen Después de la vida Es A Don Fernando Vázquez Por supuesto Muchísimas gracias Daniel Muchísimas gracias Es una gran falta La que tenemos La verdad Muchas gracias Yo si quiero Quiero decir algo Bueno La verdad que Me sumo A lo que acabas De decir tú Daniel Gracias En referencia a Fernando Porque bueno A Fernando también Le tenía un grandísimo cariño Y él a ti también Claro Y yo lo sé Que me quieren mucho En casa Es verdad que hablaba siempre Mucho más O sigo hablando Mucho más Bueno ya no está él Pero yo creo que Nos sigue escuchando Seguramente Y tantas veces Que ha estado presente En las conversaciones Entre Santiago y yo Pues yo creo que también Sigue estando presente Yo así lo percibo Santi Yo creo que también Yo creo que también Tuvimos en el programa Una cosa muy curiosa Que la cuento en nada En 20 segundos Claro Que estaba yo grabando El programa pues Es semanal Y bueno Hablamos del penúltimo ¿No Santiago? Sí Penúltimo No del de esta semana Penúltimo Que se colgó ayer Si no De la semana pasada Y bueno Pues en la edición Estoy yo hablando Y hay un silencio Y ahí pues entra Entra una voz Que yo reconocí de inmediato Y yo Bueno pues en la edición Yo no corté nada Lo dejé Y lo subí A iVox Y cuál es mi No sorpresa Porque digo Alguien Tendrá que escucharlo Porque aquí Se escucha perfectamente Y es que Y es que es su voz Y bueno pues empezaron A llegar a través De las redes sociales Del foro De iVox Del programa Correspondiente Pues Pues los oyentes Que Que es que Suena Suena un poco A Quizás A A película De ciencia ficción Pero es que no Ahí está En el programa De la semana pasada A la hora 40 minutos 30 46 minutos 30 Segundos Entra Entra la voz De Vamos a decir Para ser rigurosos Supuestamente La voz De Fernando Que no cabe la menor duda En que incluso Todos los oyentes La han reconocido Esto En fin Para mi ha sido Como un bálsamo Y por eso Javier cuando me pregunta Si está entre nosotros Pues Pues es que ha habido muestras Otro día hablaremos Dentro o fuera del micrófono Pero bueno Hay cosas que Que son muy 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 íntimas Claro Pero que Que efectivamente Pues Pues sí Pues lo que decía Daniel Que hay vida O que continuamos existiendo Después de la muerte Yo no No tengo La menor duda Es que No es que tenga fe O crea No Es que tengo la convicción Que a ambos No nos gusta la palabra muerte Es más desencarnación Pero bueno Exactamente Exactamente Yo quiero Yo quiero decir algo En referencia también A Santiago Si me permites Daniel Y es que Con todos los respetos Porque te he dicho Que me parece Que haces un trabajo Tan digno Como cualquier otro Pero sí que es verdad Que a lo mejor Esa humildad Que a ti te envuelve También es cierto Que el libro No está en una Gran editorial ¿Verdad? Aunque Amazon Está muy bien Por las prestaciones Y sobre todo Que a lo mejor Se ajusta a tus características O lo que tú demandas Pero Fíjate ¿Quién está ahí? En un libro Presuntamente humilde Porque yo no quiero Catalogarlo así Pero sin embargo ¿Quién está ahí? Otro humilde Que se llama Santiago Áquez ¿Sabes lo que pasa Javier? Que La humildad Es la madre De todas las virtudes Si es que Si es que Algunas se tiene después Y sin humildad No vamos a ninguna parte Es decir En un mundo No hablo No hablo ya De la profesión De nuestra profesión En general En todos los sectores Donde La palabra Ego 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 tenemos todos Porque si no No podremos existir Quiero decir Egos deformados Egos Egos Inflamados E inflados Pues es Realmente es un grave error Es un grave error Que te conduce Pues a Pues a A situaciones Que finalmente Suelen terminar Suelen terminar Muy mal Lo importante Como en todas las profesiones No es Despuntar Brillar Durante unos años Y luego desaparecer Lo importante Más bien es estar Estar y mantenerte en el tiempo Y Como es tu caso Y Fue el El 25 aniversario Del programa De otros mundos Que no pude No pude estar Lo tengo ahí Clavadito Pero bueno Ya habrá ocasión De celebrarlo Y Y es estar Es mantenerse Es como los cantantes Los futbolistas Si con 33 34 años Ya Son Son viejos Pero es otra historia Pero Pero es como todo Es como todo Es Si Llegar Y Y saber mantenerse Y solamente Te puedes mantener Solamente Te puedes Puedes estar ahí Y de alguna forma Aportar Todo lo que Vas Investigando Estudiando Y demás Si tienes Si tienes los pies En la tierra Si no pierdes La toma de tierra Y te elevas A las nubes Y si tienes Esa palabra tan bonita Que es La humildad Bueno Bueno Seguimos 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 En otros mundos Seguimos Fíjate Santi Al final Tengo la voz Un poquito más clara ¿Verdad? Le he pedido yo A Dios Que te diera Que te diera voz Ya decía yo Ya no No, no, no De verdad Que sí De pedido Ya sabes que yo soy creyente No soy católico No profeso ninguna religión Pero Dios Que nos escucha a todos Le he dicho Señor Sabiendo que Estabas Un poco Acatarrado Y demás Le he dicho Bueno Pues Te pido Por favor Que le des A mi gran amigo Javier Que le des voz Pues no sé Se ve que Algún ángel Ha accedido Al trono de Dios Y le ha dicho Oye que dice Este de la perilla Que le des Que le des a Javier A don Javier Bermar un poco Un poco de espíritu Como a don Germán ¿No? Cuando aquella famosa La primera vez Que se hablaba en España De psicofonía ¿No? Que grabó La tarde de antes Que estaba con un gripazo Y casi sin voz Y aquella parafonía ¿No? De Te daremos espíritu Y pudo finalmente Dar la conferencia ¿No? Pues un poco Un poco así Así que bueno Pues por ahí Se mueven los hilos Y se mueven Te lo agradezco No sabes cuánto Porque lo he pasado Realmente mal Tanto el programa anterior El otro Tanto el día 10 Como el 17 E incluso Empecé el día 3 Diciendo Que me notaba algo mal Y ya lo estaba diciendo En antena O sea que este es El cuarto viernes Pero bueno La verdad que Dentro de lo que cabe Lo llevo bastante mejor No hago tanto esfuerzo Voy bastante bien Se lo tengo que agradecer Como acaban de escuchar A mi querido amigo Santiago Vázquez Porque Adiós Adiós Bueno Pero a ti Pero a ti por pedirlo Claro Yo claro Yo lo he pedido Para que la recuperes Y ya verás Como la vas a recuperar Vamos Te vas a curar En 3 días Mañana creo que estoy María cantando en el karaoke María buenas noches Buenas noches Don Santiago Un placer escucharle Santiago Por favor Hay cierta confianza De algún tiempo Encantado también De estar con María Gracias A ver Santiago Daniel Tengo aquí encima De la mesa Esta portada Que es el título Del libro Respuestas del más allá Yo sé que Santiago Ha recibido A lo largo de los años De investigación De divulgación Muchas respuestas Del más allá Pero claro Santiago Con todo respeto Hacia ti Hoy tenemos como protagonista A Daniel Barrios Que hable él Por favor Yo se lo dije ayer En las dos horas y pico Que tuvimos de conversación A Javier Belmar y yo Si es que gano más Callado Y escuchando Así es como se aprende Así que por mi parte Continuar Eso es verdad Pero cuando hay algo que decir Y tienes un libro Daniel Magnífico Eres el protagonista Como bien ha dicho el director De este programa Que se llama Don Javier Belmar Y yo ahora me callo Y te escucho muy atentamente Porque aquí el protagonista Hoy eres tú Así que yo me callo Bueno Te has venido a hablar De tu libro Como decía un hombre Bueno La verdad que ayer Le sorprendió a Daniel Porque me puse en contacto Curiosamente Tengo una foto Un whatsapp Que es una foto Bastante más joven Y me decía Que me había Que sí Que sabe que era yo Bueno Porque no le había dicho En un principio Que era Javier Belmar Sino que Le saludaba Muy buenas Daniel Y él sabía Que era yo Después Santiago me confesó Que estaba muy nervioso Porque decía Y sigo Bueno bueno Le dije tú tranquilo Que como si nos conociéramos Hace ya No sé si mil años Pero Pero yo le pregunto A Daniel Ahora que está también Santiago Y de hecho El propio Santiago Si quiere que opine En estos minutos En estos minutos Que vamos a tener Esas respuestas para ti Porque claro Estamos hablando De unos veintitantos capítulos Si no me equivoco Veinti Lo tengo por aquí Unos veintitrés Aparte Estamos hablando De un libro De casi Trescientas páginas Pero claro Pero para ti Esas respuestas Son respuestas contundentes A ver En lo de la verdad No podemos decir Que cada vez Que sales de experimentación Obtienes cuarenta Cortes parafónicos Pero si puedes estar Interactuando Con el fenómeno De algún tipo de manera Podemos hablar De voces en directo Como el año pasado Me sacó a la palestra Pedro Amoros En Alicante En el simposio De Alfas del Pid Se puede Ver una sombra Tranquilamente Tranquilamente O sea Quiero decir Posiblemente Podría salir una sombra Y es cuando menos Te lo esperas Yo siempre comento A mis amistades Que el fenómeno Es tan inteligente Que para mí En mi opinión Podemos estar Por ejemplo Como estuvimos En el sanatorio De la barranca Del Santo Ángel De la Guarda Que seguro Santiago lo conoce Lo tiene cerquita Y ahí Hemos estado Siete personas Esperando a que Te hablo de los inicios Esperando A que Dos compañeros Vengan Con una grabadora digital Que la habían dejado En una planta Y estando ahí Y estando ahí En corrido En un grupo Decir a un compañero Irra Macho Es que Siento que algo Hay detrás nuestra Me siento vigilado En estas ventanas Hay que estar ahí En pleno Nada cerrada En pleno patio Con esas edificaciones Tan gigantescas Y Coger Y justamente Un compañero Enfrente Sin escucharnos Que estaba hablando A un compañero Empezar a decir Ay madre mía Ay madre mía Ay madre mía Y decir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y Es que he visto A una persona A un señor mayor En esa ventana Apoyado Nosotros ya habíamos Terminado la experimentación Habíamos explorado Realizamos nuestras Probas psicofónicas Parafónicas Todo tipo de pruebas Que teníamos Esos conocimientos En esa época Y Y aparece Como y cuando quiere Porque el fenómeno Es inteligente Y con quien quiere Es a lo que quiero llegar Con este ejemplo Podemos estar Seis personas hablando Dos hablando Dos hablando Y los otros dos Están hablando Espero un momento Que me han hecho Para atarme los cordones Y en esos momentos Enfrente Te aparece Una espectrogénesis Un espectro De manera De los fantasmas Como tú quieras En temas Más técnicos Ahí Santiago Por supuesto Bueno ¿Qué te parece Santiago? Pues Me parece Que Que la Palabra Una de las palabras Que Que define A este A este Magnífico Trabajo Es Vivencia Vivencia Y Y también Reflexión También reflexión Como bien decía Ahora mismo Daniel Y Y también Una puerta abierta Una puerta abierta O al menos Eso es lo que Lo que yo Entresaque Una puerta abierta A A la trascendencia Para no hablar Categóricamente Porque No podemos Demostrarlo Evidentemente Con la metodología De la ciencia positiva No se pueden estudiar Causas que no Pertenecen A esta dimensión A la nuestra A dimensión física Es imposible Estudiarlo En un microscopio En un tubo de ensayo Pero Todo ese cúmulo De De vivencias Que Que aparecen Revelan muchas cosas Y revelan Que hay causas Paranormales Sin prejuzgar Sin entrar en Si son espíritus De difuntos Si son Formas Pensamientos Si son demonios Teológicamente hablando Pero Pero En definitiva Me quedo con esa palabra Vivencia Y trascendencia Son las dos cosas Siendo muy Resaltando Iba a decirlo de otra forma Resaltando El amor por la verdad Reflejando Lo que realmente Se ha vivido Y con la Naturalidad Dándole forma Lógicamente A modo de Libro Pero con lo que Verdaderamente Se ha vivido En En las investigaciones Que se han llevado a cabo ¿No? Por tanto me parece Pues un 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 trabajo Magnífico Y que Y que yo Le auguro Un gran éxito Seguro Seguro Mira Santiago Fíjate Que A colación De lo que Ha contado Daniel De ese señor Mayor La ventana Bueno Tú sabes Que yo también Aquí en Murcia Hago unas rutas Entre otras Entre otras Hay una que Tiene que ver Con Con el lado Misterioso De apariciones Y tal Y me preguntaba Pues una señora Me decía Oye Javier Y tú ¿Qué consideras? ¿Por qué Ese tipo De apariciones Es decir Que ante ti Lo ves como de carne y hueso Con sus ropas Y yo no sé Esto se lo comenté A Pedro Amorós Y también te lo voy a comentar A ti Mi percepción De todo esto Es que Las entidades Yo me pongo en el lugar De las entidades Por ejemplo Y si tuviera que Plasmarme ante Por ejemplo María O ante Santiago O ante Daniel ¿Cómo lo haría? Tendría que presentarme Como me conocéis Es decir Físicamente Con mi ropa Con mi cuerpo Porque claro Si aparezco Como una materia Una energía Vais a ver Una Una forma Más bien Informe No localizas A la persona En sí Solamente Imagínate Una especie De nube O algo así Una neblina O una energía Repito Pero Claro ¿Cómo se puede hacer? Y ahora voy A entrar ya de lleno En lo que te quiero comentar O te quiero también Preguntar Si te parece bien ¿No será Que las entidades Lo que hacen Es hacer una proyección Holográfica Para que podamos Saber quiénes son? Bueno Es una hipótesis Es una hipótesis Y como toda hipótesis Que tenga Una base Se puede plantear Podría ser Y se ha manejado Esta posibilidad Que sea una especie Como de holograma Que se proyecta Desde otra Dimensión Efectivamente Y que se hace visible La nuestra En nuestro nivel Ontológico Hablando filosóficamente Desde la filosofía Si Es verdad Pero La cosa se complica Y sería muy extenso Y muy largo Pero bueno Es muy interesante Es interesantísima La pregunta Como siempre Como todas las que haces Bueno pues es Es muy interesante Porque cuando nos encontramos Con fantasmas Los espectros no Los espectros no No se materializan Pero si los fantasmas Que son los que interactúan Con el testigo Cuando llegan al grado De materialización Y nos encontramos Ante un ser humano Que tiene Incluso temperatura corporal Que deambula Por una habitación Que hace ruido Al pisar Bien sea Pues parquet O bien sea El arrastrar De los zapatos Bueno Es que Es que hay Fenomenología En este sentido Ahí la cosa se complica Es decir Ellos Ellos parece ser Que Y hay Y hay doctrinas Que lo explican Siempre estamos En el campo En el ámbito De las hipótesis Siempre lo digo En parapsicología No podemos salir De las hipótesis Pero si como prioritaria Y hay doctrinas Que lo explican Y Efectivamente Es decir Si el alma existe Si realmente tenemos alma O espíritu Aunque hay quien Hace diferencia Entre alma y espíritu Yo digo Alma o espíritu Me da igual Porque dicen No es el cuerpo astral Y El espíritu Es el yo superior Y está también El cuerpo mental Esto es más De la teosofía La doctrina espiritista Es más escueta Y más concreta Más específica Y habla del perispíritu Que viene a ser La envoltura En la que está Recogido El espíritu Tanto cuando encarna En un cuerpo material Y estamos vivos Y somos los vivos Y cuando desencarna Pues es lo que llamamos Difuntos Ese perispíritu Es el que Adopta la forma La apariencia Que desea El espíritu Que se Ha de manifestar Para que El testigo Que le va a ver O los testigos A veces Hay apariciones colectivas Las riset En su tratado De metapsíquica Refiere a apariciones colectivas Que son interesantísimas Que son interesantísimas Un breve inciso Santiago Perdóname Y aparecen Y aparecen también Creo entender Que aparecen también Cuando estaban En mejor época Claro 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 Este es un dato Muy importante A resaltar Claro Suelen aparecer Rejuvenecidos ¿No? Daniel Eso es lo que Quieres decir ¿Verdad? Eso es Eso es Pues muchas personas Me han preguntado A Javier A ti Javier seguro Que también A Daniel Oye ¿Y por qué? ¿Por qué suelen aparecer Casi siempre Si han muerto Con 85 años? ¿Por qué aparecen Con la apariencia Que tenían Cuando Tenían pues De 55 años? Bueno Pues la respuesta Casi casi Unánime Es que se presentan Con la apariencia Que tenían Cuando se sentían Más plenos Llenos de vida Y Y más ilusionados Por la vida Y más realizados ¿No? Por lo tanto Esta es la explicación Así que Si Adoptan la apariencia Que ellos quieren ¿Eh? Esto es Esto es También prácticamente Unánime En todas las doctrinas Iniciáticas De Índole espiritual Javier Estupendo Pues vamos a dejar A Santiago Con tu permiso También Daniel Le vamos a mandar Un abrazo gigantesco Tenemos ahí pendiente Con él Algún que otro tema Porque Ya sabes que cuando quieras Javier La clave esencia Claro Estás en un hogar Como hemos estado nosotros En la casa de Alejandro Leroux Lo menciono en el libro Y estás en una cocina Estás preparando el material Y cuando llevas media hora allí Sin venir a cuento Viene un potente Olor A vela Que es que Somos Todos al instante Estás en una leprosería Y sin venir al caso Cuando ya llevas allí Un par de horas Y tienes el material Y estás entre sesión y sesión En tiempo de descanso Que luego el fenómeno Es muy inteligente Porque la mayoría De las ocasiones No sé si le habrá pasado Es que cuando hay fenómenos Que son los más claros O sea Voces en directo Como nos pasó En el sanatorio De Viana de Cegas Valle Adeliz Voces en directo Por ejemplo Es cuando no estás grabando Cuando estás preparando Para traje Cuando suele pasar Alguna cosa Arrastrar de muebles En la planta superior Y escuchar Esos pasos corriendo Y ya Irnos hacia el hall Porque tenemos claro Que algo nos vamos a mostrar Se nos va a mostrar Delante nuestra Y es que hay Muchos tipos De fenómenos Los orbes Por ejemplo Yo estoy viendo En la actualidad Vídeos Porque me gusta Ver y actualizarme Y aprender Y ver Posibles errores Porque yo no sé quién Para juzgar a nadie Pero tengo mi opinión personal Claro está Y es que vídeos Que veo en la actualidad Es que Estoy viendo Que por ejemplo Hay ocho personas Un cámara Con el Facebook Live Por supuesto Para tener los seguidores Que les den me gusta Y luego Decir que tienen Cinco mil me gustas Pero luego Cuando vemos Las formas La metodología De ese grupo Para mí Deja un poco de desear No sé quién para juzgar Volvamos a repetir Respeto a todos mis compañeros Pero yo personalmente Soy de los que opinan Que primero Deberías de comprarte libros Como Voces de Tallag De psicofonías De Pedro Amorós El gran libro De las psicofonías Don Santiago Tiene ahora Sabanas Santas Lo nunca he contado Ya hará alguno De psicofonías Yo le animo desde aquí Por favor Pero a lo que quiero llegar Si te parece bien Daniel Si te parece bien Vamos a despedir a Santiago Que le estaba despediendo Y sigo contigo Si te parece bien ¿Vale? Yo sigo escuchando Javier Javier ¿Puedes cantar como Pavarotti o no? Pues te digo una cosa Casi casi De 0 a 10 Estoy en el 9 ¿Verdad? Si De hecho Fulgen me tiene hasta que retener El micrófono Porque Oye Esto es una potencia tremenda Yo te escucho fenomenal Y te escucho fenomenal Por una sencilla razón Porque junto con Antonio José Ález Don Antonio José Ález Eres la mejor voz del misterio en España Buenas noches Y gracias por esta invitación Por haberme invitado a este regalo O a este pequeño Muchísimas gracias Santiago Un milísimo para Daniel Y estar de nuevo Javier contigo aquí En la nave del misterio Encantado como siempre Y en espera de ese programa que tenemos todavía pendiente Y alguna conversación fuera del micrófono Hombre y tanto Un abrazo gigante Este regalo Santiago De verdad Yo me lo llevo para adentro Muchísimas gracias De verdad por mi parte Un abrazo muy fuerte Y nos veremos Daniel Nos veremos Tenemos que tomar ese café Para que Lo tomaremos Lo tomaremos Estemos contigo Un ratito Muy bien De lo que nos encanta Voy a ponerme la mantita Que aquí en las montañas Hacen un frío Estamos a varios grados Bajo cero Bueno pues cuidado Cuidado no te pase como a mí No Yo ya estás curado Bueno Un abrazo muy fuerte Os quiero Gracias para ti igualmente Adiós Hasta pronto Adiós Adiós Bueno ahí dejamos a Santiago Vázquez Vamos a seguir hablando con Daniel En este tiempo que nos queda Y bueno todo lo que estabas comentando me parece maravilloso De verdad También bueno los apuntes que ha hecho Santiago Siempre tan acertados Y bueno este mundo del más allá Que él lo sabe A mí me apasiona A pesar de los años que él lleva Y los que llevo yo también A pesar de ello Seguimos como si fuéramos niños Con un juguete nuevo Porque nos encanta Es una pequeña droga Perdóname a Javier Sí, sí, sí Para mí es una pequeña droga Disculpa No, no, no Hay que disculpar Es que es así Entonces Claro Estas cosas del más allá Que siempre he dicho que atraen Es verdad que están los que no creen Aquellos que tienen muchas dudas Aquellos que también trabajan de forma distinta Como uno trabaja Y a lo mejor tienes dudas De que ellos están No sé Inventando alguna que tu historia Pero yo te quiero preguntar a ti algo Daniel Al margen de seguir hablando de tu libro Respuestas del más allá Este libro Bueno tiene un prólogo Que lo ha hecho Santiago Vázquez ¿No? Bien Pero tú sabes que hay libros No hay libros en el mercado Hoy en día se utiliza ya bastante esto Que hay un prólogo Y hay un prólogo 2 De haber sido así A ti que te hubiera gustado Que hubiera hecho el prólogo Ese prólogo 2 Hablando de parapsicología Sí, sí, sí Don Pedro Amorós Don Pedro Amorós Ya hablamos de ufología Con don Juan José Benítez Si hablamos de parapsicología Don Pedro Amorós Ajá Con Pedro Amorós Madre mía Pues la verdad que le estaría encantado De haber hecho también el prólogo De este libro O ese segundo prólogo Y oye Y si se lo preguntamos Pedro Amorós Buenas noches Joder Hola Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Buenas noches Pedro Buenas noches Pedro Madre mía A un simple desconocido Que le estáis dejando aquí He hecho un pastel Me cago la leche Con perdón Es un placer hombre Nos vemos de noche El 9 Pedro Por cierto Muy bien En el simposio De la 6 Perfecto Ahí estaremos Es que es miembro Es miembro de la SEIB Sí, sí Por supuesto que sí Y la verdad que bueno Hoy le estamos dando este regalo Como le decía Santiago Hoy se han presentado los reyes Un poquito más tarde O Papá Noel Y bueno yo creo que lo merece Es una persona entrañable Como he dicho antes Y yo creo que merecedora Para que veas Que no solamente se agasaja A aquellos que consideramos Muy grandes Que también Si lo merecen Pero también aquellos que En este caso Como tú dices Que tú mismo eres el que Te echas un poquito hacia atrás Como que Yo no soy nadie Este libro es un libro Muy humilde Bueno pues también Este tipo de trabajos Hace falta tenerlo Es que mi finalidad Es que yo tengo muy claro Que hasta que me muera Es además de que Soy apasionado Amante de la parapsicología Yo me voy a morir El día que me toque la hora Aprendiendo Si es que mi único fin Es aprender Y aprender Y aprender Entonces para mí La gente que sea seria Y rigurosa Y sea gente A la cual admiro Que merece la pena Lleve dos días en el mundillo Tenga los conocimientos Que tenga O sea el señor Que tenemos aquí Que acabas De 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 invitar Es que Yo estaré encantado De aprender de quien sea Pero claro Mis referentes Son como he dicho Al inicio Don Santiago y Don Pedro Yo tengo ventaja Primeramente Porque como sabes Soy mi amigo De los dos Íntimos amigos Y aparte Bueno Sabes que también De alguna forma Son parte De esta tripulación Y por eso digo Que tengo ventaja A la hora de Poderte regalar Pues a dos personajes Tan célebres Tan grandes Como es Santiago Vázquez Y Pedro Amorós O Pedro Amorós Y Santiago Vázquez Pero Te lo agradeceré eternamente Nada hombre Pedro En este libro Aparece en el capítulo 13 Visita el preventorio De Agües de Busot Y también Otro lugar En el capítulo 15 Que tú conoces Sobremanera Pedro Las caras de Belmez Vaya vaya Yo creo que son dos lugares Excepcionales Que no pueden faltar En un libro Como este Y además Pues las reflexiones Que se sacan de ellos Es que Bueno pues El misterio existe Porque pese a que Los investigadores Vamos siempre Un poco Tras la búsqueda De ciertas explicaciones Y a veces Parecemos bastante Impertinentes Con nuestra Con nuestra forma De ver las cosas Intentando estudiarlo Todo de manera Demasiada exhaustiva Y no nos damos cuenta De los pequeños detalles Que se nos escapan Simplemente Al escuchar el silencio Cuando yo me voy A realizar grabaciones Por ejemplo Es verdad Que bueno pues Si cuando Estoy haciendo cosas Para el canal Aventura del misterio Pues es otra cosa ¿No? Siempre es otra cosa Porque se hace De una manera Distinta ¿No? Pero cuando apagas Las cámaras Cuando te quedas Un poco en silencio Conectas tu grabadora Y esperas A ver como brota Del silencio Una psicofonía Es cuando realmente Dices bueno pues Estoy tratando Con el lugar Y se establece Un eslabón Una especie De encadenamiento Hablo del preventorio Hablo de La casa De las caras De Belmez Hablo de mil sitios Que bueno pues He tenido la oportunidad De investigar Y que todos ellos Me han dejado Un pequeño Legado De enseñanza ¿No? Porque aprendemos Constantemente Como decía Daniel ¿No? Bueno hay más capítulos No solamente Los que he mencionado Lo que pasa Que estos concretamente Son los más célebres Pero repito Que hay 23 capítulos Hay también En claves Por la geografía española Confesiones Bueno es un libro Que yo creo que Aquellos que son muy amantes A este terreno Relacionado con el más allá O con la transcomunicación Instrumental Por cierto Vamos a escuchar Pedro Dos psicofonías Captadas Por Por Daniel Y el equipo Las podemos emitir ya Fulgen Bueno me dice Fulgen Que vamos a ver Por Daniel Y Misterio Davian Hay que reconocer A mis amigos también Exactamente Por eso he dicho equipo Me dice Si vamos con una Vamos a prestar atención Y después comentamos Son evidentes Pedro Las voces Que se escuchan Clarísimas Mira Las psicofonías Tienen una característica Y es que Se forman a partir De una energía Las psicofonías No tienen Un sistema fonador Como el nuestro Cuando yo estoy hablando No tienen unas cuerdas vocales No tienen Un paladar Para resonar Las psicofonías Utilizan Técnicas Que nosotros No comprendemos No sabemos Son desconocidas Pero es indudable Que necesitan Una energía Para formarse Del mismo modo Que nosotros Comemos Alimento Para transformarlo De energía Y así mover Los músculos Que al fin y al cabo Activan nuestras Cuerdas vocales De hablar Las psicofonías Pues parece ser Que se alimentan De otro tipo De energía Que no comprendemos Bien cuál es Pero sí es verdad Que está muy en relación Con la energía sonora La energía sonora Y es una cosa Javier y Daniel Que yo estoy Estudiando ahora Muy de cerca Desde hace algún tiempo Me lleva de cabeza Sobre todo Aquellos visitantes De la aventura El misterio Lo comprenderán Porque estoy Hablando de las Psicofonías Por absorción Es una nueva Tipología De psicofonías Javier Y ya te arrojo El guante Para que Aquí algún día Lo abordemos Hombre Dentro de poco Y lo abordemos Directamente Porque parece ser Estoy recabando datos Llevo Pues ocho O nueve años Con ellos Ya Lo que pasa Es que bueno Pues he manifestado Ciertas pautas De trabajo Desde hace muy poquito Pero es verdad Que llevo muchos años Con ello Y desde el año Concretamente 2001 En el que bueno Pues salió publicada Una hipótesis mía En uno de mis libros Sobre el tema De la transformación Energético sonora Como posible origen De la formación De las voces Pues sí que se hablaba Y sí que exponía La capacidad Que tiene este tipo De voces De modular el sonido Esta psicomonía Que acabamos de escuchar Evidentemente Forma parte De ese entorno Si os dais cuenta En el interior De la propia voz O sea Quiero decir En el interior no En el contexto Donde se forma La propia voz Esa voz Absorbe la energía Que forma parte De su entorno Es verdad Para poder manifestarse Igual que en otras ocasiones Perdóname Que te interrumpa Pedro Sabemos que Entra Antes de entrar En el corte psicofónico Parafónico Como yo lo llamo Por término acuñado De don Germán De Gumos y Valdés Entran unos raps Entra un raps En muchísimas ocasiones Antes de entrar En el corte psicofónico Y también Hay todo tipo de pruebas O por el motivo que fuere Que también pueden servir Como portadoras Pero Ahí estás tú Que eres el profesional No, no, bueno Que va Yo soy uno más Y además Un buscador Bueno, me refiero que Para explicar el motivo De cómo entra Como raps El rap Antes de entrar Esa voz Esa posible voz Vamos a decirlo Como posible Y lo que es En el sentido De portadora Que lo expliques tú Si quieres No, no, no Si, si Es muy sencillo Vamos a ver Vosotros ¿Vosotros acordáis Que siempre hemos hablado De un famoso Clip metálico Antes de las psicofonías Bueno, pues ese Clip metálico No es ni más ni menos Que un ruido ambiental El cual proporciona La entrada a la voz Fijaos que sencillo Y que forma tan sencilla De comprender Cómo se forma Una psicofonía Y entonces Esto es lo que nos da Pie para comprenderlo Yo ahora estoy trabajando Sintetizando frecuencias Estoy con portadoras Electromagnéticas De alta frecuencia Pues intentando Generar esas Esas modulaciones Y no os creáis Que es fácil Tengo muchísimos Más resultados Pues exponiendo Pues por ejemplo O realizando grabaciones Como el otro día Que ya os digo No estoy haciendo Publicidad del canal Pero en Aventura del Misterio Hay un Acabamos de subir Ahora un vídeo En el cual Nos damos cuenta De que como ciertos Matices Bueno pues Empiezan a formar psicofonías Y hacemos una comparativa De teléfonos Y de grabadoras Y bueno Sorprendentemente Cuanto más deficiente Es determinado Tipo de muestra De frecuencias O tenemos Mejores resultados ¿Por qué? Es probable Porque Hay muchas frecuencias De sonido En el ambiente Que están estorbando A las propias voces Para manifestarse Es increíble Comprenderlo Y todavía Yo desde el punto De vista técnico Tampoco estoy Tan seguro ¿No? Pero estamos Elucubrando Que esto puede ser así Y de ser así Pues fíjate Si se nos abre Una puerta Tan sumamente grande Para llegar a comprender Cómo poder mejorar El contenido psicofónico Es que pregunto No es una ciencia Es una paraciencia Claro Claro, claro Totalmente Es que se mueven Por términos Absolutamente Distintos Mira Yo me considero Mi carrera es de ciencia Toda mi vida He estado relacionado Con la ciencia Comprendo Y trabajo Con la ciencia Y con el método Científico De investigación Y evidentemente El método científico De investigación Es muy difícil Ponerlo en funcionamiento Dentro de lo que es Un fenómeno paranormal Pues por ejemplo Un fenómeno parafónico Paraóptico Bueno Pues cualquiera Que se nos pueda Presentar ¿No? No tenemos Una misma metodología De trabajo Y es por eso Por lo que dice Daniel Que estoy totalmente De acuerdo Vamos O sea Estamos hablando De paraciencia Totalmente No quiero Terminar con Pedro Amorós Sin escuchar Otra De las psicofonías De Daniel Que quiero que todos Presten atención Es muy curiosa Sobre todo En la parte final Que la repetimos En esa parte final Hay unas voces Muy interesantes Cuando estoy bien con esto No habéis Entrado ahí Como uno Lo digo para que Lo tenéis Oye Te voy a decir Eso te daba Se me daba La otra vez Para que me reproduzco Una Coño Vete para acá Para que me No lo dejas Lo dejas No te voy a decir No te voy a decir Bueno, yo identifico aquí voces presuntamente femeninas antes de llegar a esta parte final en el que se escucha algo así, no lo sé yo lo que sí entiendo es algo como San Francisco no sé si antes dice San, Santo o no sé si dice algo así yo creo que otra segunda voz inicia el San Francisco pero no termina y hay otra que es la que sí dice San Francisco pero bueno ¿Me permite Javier? Claro, claro Es que quiero dejar unas puntualizaciones Vamos a ello Gracias Quiero puntualizar una cosa Pedro y a todos tus radio oyentes Javier y a vosotros claro no estamos hablando de que sean posibles captaciones parafónicas o radiofónicas como yo diría si fuese para mí personalmente una PSV7, una 11, tal, etc estamos hablando de grabar con un portátil y estamos hablando de esta segunda con una videocámara que tiene sensor de movimiento y es cuando salta y a los 30 segundos se pone a grabar Quiero decir con esto de que para mí hablando básicamente sin entrar en tecnicismos son grabaciones limpias como yo las llamo Nosotros cuando hacemos una experimentación rigurosa y seria hacemos lo que es nuestro portátil silencio sepulcral lo único que se puede escuchar es el sonido ambiente y estamos en silencio cada compañero hace una pregunta deja 20 segundos de espacio y otro compañero hace otra pregunta en preguntas aleatorias lo que cada uno quiera cuando quiera y lo que apetezca lo que sienta en esos momentos la pregunta no lo llevamos preparado pero hay preguntas de estadística pero cada uno pregunta lo que quiera después pero a lo que quiero llegar con esto es que nosotros no trabajamos con barredores de frecuencias de radio nosotros trabajamos y tampoco la palabra es trabajar pero bueno con lo que disfrutamos experimentando en estas experimentaciones quiero dejar claro y puntualizar nosotros trabajamos o con grabadora digital en antaño pero desde hace ya tiempo con portátil trabajo limpio para mí personalmente y lo que quiero llegar es que el motivo del por qué quiero puntualizarlo es que para mí en la parapsicología con el tiempo he aprendido que yo creo que es más interesante grabar con un portátil o con lo que quiera cada uno pero en mi caso es grabar con un portátil y luego reproducir estando allí en situ ¿por qué? porque tengo un ejemplo tú puedes preguntar ¿quieres hablar con alguno de nuestros compañeros o alguno de los miembros que se encuentran en este lugar? y lo mismo esa entidad coge o esas entidades o algún familiar o ser acompañante o seguimos y seguimos todas las posibilidades que hay ojo que existan dicen que quieren hablar con Javier vamos mira María que está muy callada hoy María y dicen que quieren hablar con María estando allí en directo yo lo que no les saco sentido es que luego te lo llevas a casa a laboratorio a tu casa como quieras titularlo y cuando lo reproduces lo analizas con tus cascos cerrados es lo que más recomiendo cuando lo estás analizando escuchas este posible Santo Francisco pum pues imagínate que dice que quiere hablar con María pues si quiere hablar con María para interactuar con ella necesitamos algún tipo de metodología en la cual esa paratología sea trabajar intentar interactuar con el fenómeno allí en directo in situ entonces María cuando se reproduzca la evaluación en ese intervalo de 20 segundos de parón de silencio absoluto si entra ese María podrá María preguntar e intentar interactuar a petición de esos seres que se encuentran en el enclave ahora si tú lo reproduces una semana después no me imagino la cara que se me quedaría para que María pueda intentar interactuar con ellos de nuevo volver otra vez hasta allí cuando el punto en ese momento hay que disfrutar en el momento yo no soy partidario de eso y perdona por la interlocción claro Pedro ya te pido muy brevemente bueno tu parecer lo que tú quieras estás en tu casa antes decías que perdona porque mencione no no tú estás en tu casa y mencionas a otra casa o sea que no pasa nada de verdad que es un placer estar aquí con vosotros es un gusto porque además es que me encuentro entre amigos y eso siempre es fundamental yo aportando un poco a lo que estaba comentando Daniel yo creo que todos los investigadores tenemos nuestro método de trabajo yo la verdad es que ha pasado muchísimo tiempo desde que empecé a investigar y he pasado por todos los aparatos o sea desde los grabadores estos de bobina abierta que estoy dándome la vuelta porque estoy mirando uno muy bonito que tengo aquí tengo varios y alguno de ellos bueno con todos he trabajado pero a algunos de ellos les tengo cariño y recuerdo ese pasar de la cinta y todos los que estéis trabajando en una emisora de radio pues sabéis porque antiguamente se utilizaban los Revox yo aquí tengo dos Akai un Uer y bueno pues ahí están y realmente bueno pues esto es mágico luego pasé a otros grabadores yo empecé con un sáneo pequeñito de cinta y recuerdo que a veces lo he hecho de menos el pasar de la cinta ahora trabajo con frecuencias y ya te lo comentaré por Daniel pues ampliar un poquito lo que es tu espectro de investigación de aparatología sobre todo porque puede ser interesante que haya nuevos métodos mucho más sencillos de trabajar con una calidad más asombrosa y que te pueda dar un resultado muy interesante pero ¿no estás tú probando? sí, sí, sí yo respeto a todos mis compañeros como lo hagan eso está claro claro, claro lo que sí que es verdad es que hay que puntualizar que hay determinados sistemas erróneos desde mi punto de vista hablo no voy a generalizar pero por desgracia hay determinados programas por ahí y no son españoles sino que son extranjeros que están haciendo apología a determinado tipo de aparatitos que lo único que hacen es dejarle una comisión de venta así de claro y por desgracia esto yo no me cansa de decirlo conozco a muchísima gente muchísima gente que utiliza PSV7 además tenemos muchísima gente en la SAIP que bueno pues utiliza la PSV7 estamos hablando del aparatito este de un escándalo de frecuencias uno de ellos Paco Azorín mi buen amigo Paco Azorín que bueno pues también utiliza la PSV7 porque él cree que habla con algo ¿no? claro evidentemente yo lo respeto muchísimo sobre todo porque bueno tenemos que experimentar prácticamente con todo y otra cosa es que yo diga que a mí personalmente pues no me merece en rigor trabajar con un aparato que es un radio escáner y que el 99,9% de resultados pues puedan ser voces de locutores sin embargo sin embargo sí es verdad que en alguna ocasión puede saltar la liebre y aparecer alguna psicofonía ¿no? pero yo para eso prefiero quedarme con el radio es a lo que yo voy con perdóname muy breve es a lo que yo voy con voces radiofónicas es el 99,9 ahora para eso trabajo con algo limpio sea una tablet una digital un portátil lo que todos los ejemplos me parece correcto claro muy bien Pedro que lo vamos a dejar aquí porque el tiempo se consume rapidísimo cuando estás hablando con personas que da gusto escuchar con amigos y con alguien que te ofrece un conocimiento eso es obvio y te doy las gracias por esta sorpresa tanto a ti como a Santiago que rápidamente habéis dicho claro que sí Javier lo que haga falta ¿no? hombre Santiago lo que quiero yo sí hombre qué persona más especial un abrazo me toca mil gracias Pedro igual que a Santiago por supuesto y nos vemos dentro de menos de un mes pero que te daré un abrazo en persona si me lo permites pero que que de verdad muchísimas gracias porque me ha hecho mucha ilusión lo digo de verdad pues nada gracias a ti Daniel enhorabuena por tu publicación y Javier y compañía que os quiero muchísimo igualmente claro que sí se te quieren mucho un abrazote fuerte otro igual para ti buenas noches hasta pronto saludos buenas noches muy bien Daniel pues también contigo lo vamos a dejar porque el tiempo como he dicho nos persigue inexorablemente y claro tenemos que emitir todavía una sección más y tenemos un tope y tenemos un tope pero quiero decirte como he dicho al principio primeramente gracias por ser como eres gracias por publicar este trabajo que sé que has hecho de forma muy aséptica con lo cual eso hay siempre que destacarlo y agradecerlo porque no todo el mundo trabaja de esta forma después bueno la verdad que yo mismo estaba muy ilusionado por quererte ofrecer este regalo en forma de personas tan célebres como Santiago Vázquez y Pedro Amorós y yo sabía que lo conseguía rápidamente porque le he dicho oye hay que darle hay que hacerle un regalo una sorpresa a este hombre no tienes que decir nada solamente lo que yo quiero es bueno pues decir lo que te dé la gana por supuesto pero respecto a eso nada yo lo he hecho con muchísimo gusto lo haría mil veces más y quiero que bueno estas respuestas del más allá que todo el mundo que quiera conocer lo que hay aquí dentro de este libro ya saben que se deben de dirigir a Amazon y buscar este libro respuestas del más allá autor Daniel Barrios que hemos tenido esta noche a él conjuntamente con ese regalo como decía como es Santiago Vázquez y Pedro Amorós te mando un fuerte abrazo y te doy las gracias ¿puedo decir una última cosa? claro claro adelante a todos porque todos hemos empezado tarde o temprano lo que nos gusta tenemos que caer en este mundillo tan apasionante y solamente quiero decir una cosa dejemos el libro de respuesta del más allá a un lado dejemos a Daniel Barrios a un lado solamente digo como persona que por favor compañeros amigos intentar formaros teniendo libros como estos señores que hemos estado hablando anteriormente estos locutores que han estado anteriormente quien está en esta gran nave del misterio y otros mundos que es el auténtico programa para mí y por favor intentar formarse es lo que yo he aprendido con el tiempo formaros aprender y antes de afirmar que esto es un orbe porque pasan cuatro personas y pasa polvo en suspensión informaros de lo que es un orbe informaros un poquito de lo que es una parapsicología es la parapsicología una parafonía y no soy nadie para dar este consejo pero me sale del alma y lo cuento así que mil gracias a los que quieran escuchar esto y te estaré agradecido eternamente Javier porque no me lo esperaba que en menos de 24 horas viva lo que estoy viviendo muchísimas gracias un abrazo yo muy alegre por verte alegre a ti total te lo garantizo buenas noches un fuerte abrazo un abrazo un abrazo María y un abrazo Javier un abrazo pues dejamos este mundo del más allá con este trabajo respuestas del más allá de Daniel Barrios y por supuesto hemos tenido también como parte de esta sección a Santiago Vázquez y Pedro Morós estos dos grandes amigos tripulantes y por supuesto grandes del misterio otros mundos un viaje más allá de los confines de lo conocido Otros mundos un viaje más allá de los confines de lo conocido Agenda Rápidamente vamos al submundo dentro de la agenda como es el cine y escuchamos el tráiler de esta película Legado de los Huesos Fue la pregunta y si en la ley ya i a la ley de la ley la ley de la ley y ya p Gracias. Gracias. ¡Abrir la puerta! Una frontera. Un momento en el que solo algunos son capaces de dar un paso más. ¡Alto, policía! ¡Corre! Miguel Ángel Plana, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con... Veo que vamos a ir igual de mal que la... Vamos casi igual, sí, sí. Pues vamos con esta película. Es la segunda entrega de la trilogía del Baztán. Y bueno, cuéntanos. Pues en principio, yo este tipo de historias... Me gusta más verlas como serie de televisión, ¿no? Porque no se rompe la continuidad. La primera película, la primera entrega, El Guardián Invisible, es del 2017 y afortunadamente las dos, la segunda y la tercera, se han rodado prácticamente al mismo tiempo, aunque la tercera la veremos el año que viene. Bueno, este año. Entonces, esa continuidad no se va a ver tan maltrecha, ¿no? Como si hubiéramos tenido que esperar un poco más de tiempo. Sigo pensando que la televisión es el medio más adecuado. Y bueno, vuelve a dirigir Fernando González Molina, un director que viene de la televisión, que su actor fetiche es Mario Casas y prácticamente casi todas las películas que ha dirigido son de... de ese toque romántico, trágico que hemos visto en casi toda la obra de Mario Casas, incluso en las series de televisión como Los Hombres de Paco, que es donde lo conoció el realizador, o El Barco. Pero aquí el director, pues aunque yo no las tenía todas conmigo, da un cambio de registro bastante importante. Y bueno, pues a mí la primera no me acabo de convencer mucho, pero esta segunda la verdad es que me inquietó bastante y sobre todo el personaje ese ancestral de la madre bruja que interpreta a la actriz valenciana Susana Sánchez. Pues yo creo que es uno de esos personajes ya que se convertirá en un icono del género terrorífico patrio esperando a ver lo que va a dar de sí en la tercera entrega. Yo las novelas de Dolores Redondo no las he leído, pero bueno, las películas de momento van avanzando bien y me va convenciendo. ¿La película anterior de qué año es? El Guardián Invisible del 2017, creo recordar. Ah, 2017, que era más atrás. Sí, es conveniente si no habéis visto la primera, pues antes de ver la segunda, aunque no guarda en relación, por la unificación del personaje, la familia, y por lo tanto está ambientado en los elementos tradicionales y mitológicos del norte de nuestro país, la primera entrega de Wasaham, que es el Guardián Invisible, no lo guardián en los bosques, pero bueno, yo creo que aunque no se hayan leído los libros, las películas se pueden ver perfectamente bien. Bueno, pues ahí dejamos, legado en los huesos, y sobre todo, la crítica siempre tan interesante que nos hace nuestro compañero, Miguel Ángel Plana. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana. Igualmente. Venga, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, pues ahora vamos a avanzar, pero muy rápidamente, y va a ser también muy conciso, porque estamos con esta sintonía, con esta música, que nos dice que estamos en libros, ¿no? Bueno, pues los libros, como siempre hacemos, es recordar el que hemos presentado esta noche, Respuestas del Más Allá, de Daniela, de Daniela, de Daniela, ...las rutas del programa Otros Mundos, rutas que realizamos aquí en la ciudad de Murcia, rutas como la del crimen, misteriosa, Inquisición, investigación paranormal, también leyendas, estamos ahora mucho más volcados con la ruta del crimen y la ruta misteriosa. Si todo va bien, la próxima semana, el jueves y sábado, tendremos ruta misteriosa. ¿Os apuntáis? Pues, 601, 22, 19, 65, es el teléfono. Y también, si estáis por internet, ¿por qué no buscáis una empresa maravillosa que se llama trasfoco.es? Y ahora, ¿os parece bien que rápidamente, María, vayamos con una expresión, antes de dar paso a Harry Marcus? Pues claro. Pues fíjate, como aquel que en soñar gusto recibe. Como aquel que en soñar gusto recibe, su gusto procediendo de locura, así el imaginar con su figura, vanamente su gozo en mí concibe. Otro bien en mí, triste, no se escribe, sino es aquel que en mi pesar procura. De cuanto ha sido hecho en mi ventura, lo solo imaginado es lo que vive. Teme mi corazón de ir adelante, viendo estar su dolor puesto en celada, y así, revuelve atrás en un instante, a contemplar su gloria ya pasada, o sombra de remedio inconstante, ser en mí lo mejor, lo que no es nada. Bueno, una expresión, un soneto de Juan Boscan. Y ahora sí, vamos a darle paso. Harry Marcus, buenas noches. Muy buenas noches. A ver esas palabras que tenemos contigo esta noche, cuéntanos. Sí, lástima que hoy no haya estado presente con esos temas, temas tan interesantes que tuvieron. En fin, otra vez será. Bueno, lo que pasa, lo que pasa, que si llegas a estar presente, el programa tendría que haber sido de cuatro o cinco horas. Sí, pues también, no hay mal, no hay mal que por bien no venga así. Bueno, pues, el pasado viernes, bueno, que te cuento, tú lo sabes, poco después de finalizar la emisión de Otros Mundos, María, Javier, Fulgen y yo salíamos de la emisora ya en la madrugada del sábado. Caminando hacia el coche, encontramos una pequeña pluma blanca de paloma. Creo que era de paloma. María comentó que podía ser de buen augurio y dijo algo sobre los ángeles. Javier, en cambio, se puso a bromear sobre otra connotación que tienen las plumas en España. Yo, por mi parte, me acordé de las señales mencionadas por una americana de ascendencia indígena. En ese momento, solo recordaba su apellido. Su nombre completo es Tenise Lin y la he citado hace 10 años en un artículo titulado Signos, Señales y Augurios. En diciembre del 2011, incluí ese breve artículo en mi libro Penumbras del Arcano, que, por cierto, fue presentado por Javier Belmar. Entonces, he dicho lo siguiente. La rutina. El desempeño de algunas tareas repetitivas y todo el desarrollo más o menos uniforme de cada jornada a veces nos adormece y aburre porque tenemos la falsa impresión de hallarnos inmersos y atrapados en la telaraña de una rutina inalterable. Solemos caminar por la calle sumidos en nuestras cavillaciones y preocupaciones sin fijarnos demasiado en cuanto acontece a nuestro alrededor a menos que suceda algo especial y fuera de lo común como algún accidente en contronazo o tropezón. Otro factor que interfiere y obstaculiza la percepción de lo insólito es nuestra constante chachara mental es el diálogo interno tan difícil de controlar o de interrumpir. Pero lo cierto es que ningún día es totalmente idéntico al anterior. Siempre hay grandes y pequeños cambios tanto en el mundo externo como interno aunque no seamos conscientes de cada alteración. estamos rodeados de signos y señales que muchas veces pasan desapercibidos porque no le prestamos suficiente atención y nuestras antenas espirituales no se encuentran desplegadas. Es necesario practicar el arte de la serenidad alerta para despertar de nuevo la intuición la curiosidad y el sentido de lo maravilloso que tuvimos durante la infancia. Denise Lin sugiere que el universo nos envía constantemente muchos mensajes a través de diversos canales en ocasiones tan sencillos como el canto de los pájaros el movimiento de las olas las coincidencias significativas las diacronías los actos fallidos los errores que cometemos ciertos fragmentos de conversaciones en un momento especial los encuentros aparentemente fortuitos y hasta los oráculos como el milenario Aichi también el mundo de los sueños ofrece una fuente inagotable de valiosas señales y ayudas como se verá más adelante bueno pues al escribir en mi libro como se verá más adelante me refiero al capítulo siguiente titulado El Aichi el libro de las mutaciones pero esa es otra historia y pertenece más bien al espacio de filosofía y mística oriental que hoy uno toca y mientras tanto como siempre que la luz ilumine vuestras mentes la paz inunde vuestros corazones y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación cárnica y el destino yo se quiero apuntar algo que nos lleva al principio de esta sección cuando Harry comentaba lo que sucedía justamente hace siete días pero para que vea Harry que es cierto que yo si bromeaba sin embargo no sé si tampoco me voy a aventurar en decir esto que soy en este caso más serio que Fulgen o que María pero para que veas Harry hoy en día todavía tengo en mi chaqueta esa pluma ah que bien mejor no lo lleves muy visible porque otros te pueden tomar el pelo bueno eso ya será otra historia y si alguien me dice algo digo todo esto lo sabe Harry Marcus peor todavía un fuerte abrazo buenas noches a los dos buenas noches muchas gracias bueno para que después digan que somos muy serios antes hemos bromeado con Santiago Vázquez con Pedro Amorós con Daniel ahora también con Harry a pesar de que nos tomamos siempre este mundo del misterio muy seriamente lo queremos lo amamos el misterio solamente voy a hacer un bueno un buzón del oyente y terminamos agenda justamente en el programa número 12 nos decían así no tengo el nombre pero bueno vamos a decir lo que nos cuenta dice otro excelente programa yo diría que hace ya 20 años con algún intermedio que escucho otros mundos primero en youtube dice luego en foros del misterio y después en ibox así que vaya por delante todo mi respeto para usted y para todo su equipo que tan buenos momentos me ha ofrecido un abrazo y feliz 2020 a todos no hemos dicho un nombre pero os prometo que en el siguiente episodio diré el nombre de este oyente de este seguidor de este viajero otros mundos un viaje más allá de las fronteras del misterio cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos fecha 24 1 2020 hoy ha sido de nuevo un programa con 15 voces 15 voces que han intentado transmitir todo lo mejor de cada una de ellas si se ha conseguido como me gusta decir no el nombre de cada una de ellas mi querido que hagas una de las fronteras de nuevo es una de las fronteras de la vida que han intentado que han intentado Gracias por ver el video. Los tiempos de antaño, claro, para conocer la casa del cónsul de Cartagena. El mundo de enigmas y misterios también ha estado presente. En este caso con Vicente Sansano, que nos ha hablado de la sangre de los dioses, el río Nilo. Y el mundo del más allá, hoy muy especial, porque hemos presentado este trabajo, Respuestas del más allá, de Daniel Barrios. Pero hemos contado con la participación, como regalo, para Daniel, de Santiago Vázquez y Pedro Amorós. Y claro, como final de trayecto he estado Agenda. Con cine, he estado Miguel Ángel Plana, libros, eventos, expresiones, palabras con nuestro querido Harry Marcus y buzón del oyente. Y agradeciendo a ese oyente, a Peipe, gracias también a él y a todos vosotros por seguir compartiendo nuestro viaje que nos lleva hacia otros mundos. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Y ya reduciendo la velocidad de esta nave del misterio, porque estamos llegando al punto de partida, donde descansará la misma durante siete días, pero claro, gracias a todos vosotros por compartir este viaje que nos ha llevado a otros mundos. Y ahí estás, como siempre, el saludo de los que estamos a este otro lado de la radio. Nuestro piloto os saluda a Fulgen Solano. También, en la sala de máquinas, Gelo Ruiz. Todos los compañeros tripulantes que han intervenido desde el exterior. Desde el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches. Muy buen fin de semana a todos. Y también quien les habla, Javier Belmar. Y no olvidéis que el próximo viernes, a las 10 de la noche, volveremos a viajar a Ciro. Gracias.